¡Telequino, telequino, telequino! Buenas tardes, bienvenidos al sorteo de Telequino junto a todos ustedes en esta tarde de domingo espléndida en la ciudad de Buenos Aires y con un pozo impresionante. El pozo total de esta tarde de 193.270.044 pesos y con los 15 aciertos, el pozo de 156.590.133 pesos más. Una casa estilo americana, un auto cero kilómetro y un viaje al lugar de la Argentina que elijas para dos personas. Y también haremos el sorteo de Requino, el que siempre tiene ganadores, hoy con un importante pozo de 1.299.080 pesos. Así que ese es el pozo, los pozos que hoy estarán en juego en esta tarde. Tenemos ya el CD con los números de cartón que van a intervenir en este sorteo. Se lo vamos a entregar enseguida al escribano Diego Curto, a quien lo vamos a encontrar enseguida. Antes nuestro saludo huevo. Ahí está, nuestro reencuentro de todos los domingos. Una alegría enorme. Ahora sí, bienvenido escribano. Estamos en vivo a las 2 de la tarde y un minuto. Mucha suerte para todos. Vamos a ver ya las bolillas en el aire. Y comienza el sorteo de Telequino Millonario. La primera bolilla, la número 23. Número 12. Aquí está el número 16. El número 22. 2. El 9. El 21. Sorteo millonario de Telequino. Hoy con un pozo increíble. El 1. 15. El 25. Ya de a poco nos acercamos hacia el final de este sorteo millonario. 7. 19. 19. 3. Número 13. Y la última bolilla para este sorteo millonario es la del número 24. Telequino, Telequino, Telequino. Y así queda completo el sorteo de Telequino. Siempre tenés una chance más para ganar porque también con tu número de cartón hay 5 premios, 5 sorteos de 300.000 pesos para cada uno. Y estos son los números de cartón ganadores. Los números 45.700 de Mendoza, 490.342 de Buenos Aires, 522.382 de Buenos Aires, 532.329 de Buenos Aires y 345.791 de Neuquén. Felicitaciones a los ganadores con el número de cartón. Pasamos ahora al segundo sorteo de esta tarde, el sorteo de Requino, el que siempre tiene ganadores. Mucha suerte para todos. Y ya mismo comenzamos con este segundo sorteo en la tarde. Dos de la tarde y cuatro minutos. Dos de la tarde y cuatro minutos. El número 6. El número 12. 11. El número 8. El número 7. El número 1. Y a poquito nos vamos acercando al final de este sorteo impresionante de Requino. El número 25. Ya las últimas bolillas para completar. 15. 2. 21. Número 24. La última bolilla del sorteo de Requino. Y enseguida, por supuesto, llega el momento que estamos esperando. En instantes, los resultados. Ahora, ya comienza con todos ustedes la tarde del 9. Debe Pía y Tommy, todos ustedes. Telequino, telequino, telequino. Estamos. Hoy, último programa de la tarde del 9. Estamos muy emocionados Hoy le pedimos que nos banques más que nunca De verdad, de 14 a 18 Ya después del corte cargamos Un programa más que especial Hemos trabajado y vamos a poner nuestro corazón De verdad, en esta última emisión En este último envío de la tarde Va a estar buenísimo de verdad Sobre todo nos vamos a divertir y nos vamos a emocionar Así que hacemos un breve corte y enseguida volvemos ¡Vamos! ¡Qué lástima! Telequino, Telequino, Telequino Llega el momento que estamos esperando Los resultados para este sorteo millonario de Telequino Por eso primero hacemos un repaso Cómo quedó conformado el cartón de Telequino Con este pozo millonario Y estos números Uno, dos, tres Siete Nueve Doce Trece Quince Dieciséis Diecinueve Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Y veinticinco Y entonces recibimos ahora sí Con los resultados al escribano Diego Curto Quien ya nos acerca Muchas gracias El momento de la verdad Y aquí tenemos entonces Los resultados Con once aciertos Hay cincuenta y ocho mil Setecientos veintidós ganadores Premio de Trescientos pesos Para cada uno Con doce aciertos Hay once mil Ciento veinticinco ganadores Premio de Seiscientos pesos Con trece aciertos Hay mil dos Ganadores Premio de Novecientos cuarenta y cinco pesos Con catorce aciertos Hay treinta y cinco ganadores Premio de Cincuenta y ocho mil Novecientos cuarenta y nueve pesos Y con quince aciertos El pozo de Ciento cincuenta y seis millones Quinientos noventa mil Ciento treinta y tres pesos Más Una casa estilo americana Un auto cero kilómetro Y un viaje al lugar de la Argentina Que elijas para dos personas Es Ya va, ya va Es un pozo muy grande Para decirlo rápido Rápido No se va a poner nervioso Pero son ciento cincuenta y seis millones Quinientos noventa mil Ciento treinta y tres pesos Más La casa El auto Y el viaje por la Argentina En este domingo Es ¡Vacante! Pozo vacante de Telequino Pozo vacante Y enseguida te cuento El pozo para la próxima semana Que es impresionante Pozo vacante de Telequino Ahora Hacemos un repaso De los números de cartón ganadores Cinco premios Son cinco sorteos Con el número de cartón Y el premio Trescientos mil pesos Para cada uno Y este es el repaso entonces De los números de cartón Ganadores Cada uno Tiene premio Son muchas las chances Que tenés para ganar Con un solo cartón De Telequino Y con el número de cartón Por supuesto tenés Una chance más Para ganar Así que Ese es el repaso Que haremos enseguida Cuarenta y cinco mil setecientos El primer número de cartón ganador De Mendoza Cuatrocientos noventa mil Trescientos cuarenta y dos De Buenos Aires Quinientos veintidós mil Trescientos ochenta y dos De Buenos Aires Quinientos treinta y dos mil Trescientos veintinueve De Buenos Aires Y trescientos cuarenta y cinco mil Setecientos noventa y uno De Neuquén Los ganadores Con el número de cartón Pasamos ahora Al repaso del sorteo De Requino El que siempre tiene ganadores Y estos números Uno Dos Tres Seis Siete Ocho Once Doce Trece Quince Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Y veinticinco Y Requino Que siempre tiene ganadores Hoy Con Un ganador Felicitaciones Un ganador de Requino Que se lleva Un millón doscientos noventa y nueve mil Ochenta pesos Felicitaciones Un ganador De Requino Hoy en total tuvimos Setenta mil Ochocientos Ochenta y cinco ganadores Por eso siempre recomendamos Que controles tu cartón En la página Telequino.com.ar En tu agencia amiga Y también los que nos siguen en vivo Con el sorteo de Telequino Todos los domingos El pozo total Para la próxima semana Será de Doscientos cuarenta Millones De pesos Y con los quince aciertos Doscientos millones de pesos Más Una casa estilo americana Un auto cero kilómetro Y un viaje al lugar de la Argentina Que elijas Para Dos personas Pozo impresionante De Telequino El acumulado Para la próxima semana Y si esta semana Te toca a vos Gracias por estar ahí Y ya con todos ustedes Pía Tommy Y la tarde del nueve Chau Telequino 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 Que lástima Seguimos en la tarde Del nueve Hasta las seis De la tarde Con Pía Slapka Y Tommy Dente Bueno, bueno, bueno Muy buenas tardes Bienvenidos Al último programa De julio Último programa de julio Es verdad De julio De septiembre De octubre De dos mil veinticuatro De cincuatro De cincuatro Se conjuga muchas emociones Por un lado Muy felices Por lo vivido Ya vamos a estar haciendo Durante el discurrio De la tarde Todo nuestro descargo Vamos a llorar Como corresponde Pero esto no es Claro Si vas a llorar Si necesarios Nos desmayamos No, ya están las cartas Echadas Claro que sí Se conjuga muchas emociones Por un lado La alegría de haber compartido Estos casi dos años juntos Acompañándolos Fin de semana Tras fin de semana Y por otro lado La tristeza Ese sin sabor Que te queda A sabiendas De que podría haber durado más Pero duró lo que tenía que durar Después vamos a estar hablando Al respecto Pero mirá lo que tengo Para vos Palo Hoy que es el último programa Te pido por favor Eso Ponen el ancla La estaca Ponen a palomita La tos te molesta Todo el tiempo Especto San Antitusivo No es lo mismo Que un espectorante Sirve cuando no tenés flemas Y necesitas cortar la tos seca Que mojé Estos chicos maravillosos Que nos han acompañado Estos periodistas Que nos han acompañado Durante este último año Porque el panel Se sumó a partir de marzo De este año Estamos re contentos Hoy No se vos que pensás Vamos a hacer lo que se nos antoje la bola Así que vamos a hacer lo que queramos Está sin filtro Acá tenemos parte del panel Falta obviamente Nuestro compañero Guille Barrios Que seguramente nos está mirando Estuve hablando con él Está bien Se está mejorando bien De a poquito Paso a paso ¿Te queremos Guille? Así que Acá estamos nosotros Y Guille también está con nosotros ¿No es cierto? Solo quiero saber si la condesa está feliz Ah, te extrañamos Ay, la condesa ¿Usted la pasó tan bien como yo el otro día? ¡Opa! ¡Qué día, condesa! ¡Contalo, Pía, contalo! ¡Qué día, condesa! ¿Condesa? ¿Qué? ¿Cuándo salimos a correr? Ay, ¿cuándo salen? Mañana podríamos salir Tenés sábados y domingos libres Decirle cualquier sábado, domingo A partir de ahora Te vas a un fin de semana Que los boques de panel Lo voy a extrañar, Conde Lo voy a extrañar Condesa, una pregunta Sí, sí, qué querés, Conde Dale, vamos Es el último programa Está bien, él también se cree ¿Me guardó una porción de pastafrola para mí? ¡Opa! ¡Pastafrola no! Conde, tengo otra cosa para compartir ¿Qué más pensados que son? ¡Infiltro! Hoy vamos a hacer lo que quieran ¿Cuánto poco no queda más, chicos? ¡Voy a dar ladrillo! Bueno, hoy hay presentación para los chicos La última presentación ¡Vamos! Es una última presentación ¡Hola, Cállate! ¡Claro que sí! ¡Hola, hola a todos! ¡Empezamos! Vamos a empezar con la presentación magistral de nuestro panel Yo espero que estén todas en este momento Siendo el último programa ¿Jolita, estás ahí? Estamos todas ¿Cómo no vamos a venir hoy, tía? ¡Horne! Pero, por supuesto Toma, ¿cómo no vamos a estar? ¡Tuta, tuta aquí! ¡Pues está en nuestro último programa! ¿Y Julián? Por supuesto, Pia Estamos muy contentas todas Muy contentas Y algunas están un poco tristes y lloriconas ¡Ay, lloriconas! Bueno, Julián, estamos todas recontentas ¡Qué bueno! Me ponen contenta que estén todas Gracias Vamos a ir tirando las redes sociales también Para que ustedes interactúen con nosotros Porque de verdad queremos tener una devolución De ustedes que han sido De verdad, los artífices El gran sostén, el cimiento ¡Dete exitazo! No, que este programa estuviera al aire durante un año y medio Es arroba TomRocks con X20 Arroba Pia Slapka Nos escriben desde qué lugar del país nos están mirando Y después los chicos van a ir tirando sus redes sociales Para que también los busquen a ellos Y les dispensen lindos mensajitos Por supuesto Y todavía sigue vigente nuestra línea de WhatsApp 1144747775 Hasta las 6 de la tarde tienen tiempo Bien, vamos a empezar con el primer tema del día Que tiene que ver con la presentación Estelar ¡Ah, la presentación! 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 Empezamos con ella La generadora de más títulos en los portales Ana Laura Román Ana Laura Román Para todos los que quieran mandarme mensajes Lo leo Está muy linda Anita Gracias Muy linda Anita que parece que se nos va Lam ¿Vos tenés más información que yo? Merecerías un lugar en ese estudio Te lo mereces Te lo mereces Como Angelita Como Angelita Bien Continuamos con el políglota El hombre que consigue todas las notas Es el señor Diego Diego, Diego, Diego ¡Uy! ¡Cómo se va! Gracias ¿Cómo se va? ¿Puedes tener un intercambio con Juliet? Obvio ¿Cómo se va? ¿Qué es la reticción? ¿Cómo se va? Diego, tu apellido es francés, ¿verdad? Es Bouvé 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 Buen giorné Buen giorné Bien, continuamos Sí, él es el más bueno de todos Eso dicen Eso parece Nuestro streamer La tía Sevi ¡Vamos! ¡Revi! Arroba La tía Sevi Arroba la tía Sevi La tía Sevi Nos encanta que se saca Sevi Vamos A todos Después vamos a jugar, Sevi Fue su propia experiencia televisiva Y la verdad es que la tía Sevi La rompió Tiene un futuro increíble De verdad De verdad Bueno, ¿y quién más? Y por último Pero no por eso menos La más bella Y la más picante También la que consigue Todo lo que se propone ¡Tamara Bella! ¡Vamos conmé! ¡Es algo con la muñeca! ¡Hola! Arroba también Ella te ve ¿Y Divas Play? Arroba Divas Play Arroba Divas Play Estamos en horario Atención al menor Así que nada La pueden buscar ahí Está divina Tami Como siempre Mirá la cara de Bredestón Cómo está Bredestón Cuenta la toma ¿Qué año Bredestón? No sabes Esta noche Pone orden, Pia La está siguiendo Ah, viene Bredestón ¿Qué? Un micrófono para Bredestón ¿Qué dijiste vos, Tomás? No, mirá A ver Perdón, vos mirá la cara de Bredestón ¿Qué dijiste de Bredestón? ¿Cómo es la dirección De Divas Play, Tami Para encontrarte Con tu contenido erótico? ¿Cómo es? www.divasplay.com.ar ¿Y qué buscamos ahí? A mí A mí, buscame ¿Cómo te busco? ¿Tamara Bella? Pero no escucho Perdón, no lo escucho ¿Cómo te vas a meter en Divas Play, Tami A Bredestón? Metete, metete a Divas Play ¿Entró alguna vez? ¿Entró alguna vez? Sí ¿Vos estás comprometido? Eh, no ¿Emocionalmente? ¿Con quién? No, no sé No, no No, en este momento No, no No me pongan en una No me queme Bueno, no me queme Igual puede ver Divas Play Sí, vivo solo, sí No Ah, mira, yo justo Que estoy buscando para vivir Vivo solo Vivo baracho Vos me parece breve No, no Esa respuesta Se me vivirá Cuando me dejan No me dejan No me dejan ¿Cuánto qué? Qué peligro Qué breve Pía, pregúntale Si tiene una casa grande Que justo tengo ¿Una casa grande? Una casa grande Que tengo dos nenitas para ir Si quieres Le hago compañía Bueno Después charlamos Después vamos a ver Bien, ahora sí Entonces nos vamos a meter Con el primer tema del día Tiene que ver con Cheche Gelblog Ay, ¿qué pasó? Yo creo que Cheche siempre Es un hombre innovador Eso sin dudas Es un hombre innovador Arriesgado Que se la juega Un gran periodista Sí, yo no le entiendo A veces bien cuando habla ¿En serio? Yo no le entiendo Muy bien cuando habla Bueno, son títulos Claro Bueno, son títulos A veces farfulla un poquitito Tiene un estilo muy de él Muy de él Sí, sí Es su propio estilo Parece que tiene ganas De viajar a la luna Sí, yo sé Ah, ¿en serio? Comprase una parcela ahí Viste Que ahora se vienen Terrenos en la luna No nos alcanza para comprar una casa Acá en la República Argentina Que es técnicamente imposible Pero bueno, tal vez Algunos estén pensando en la luna Se va en la luna Con el alunizar, ¿no? Sí Sabés lo que es alunizar El TIRRI tiene El TIRRI tiene Parcelas en la luna Se compró cuatro lugares Para hacer diferentes casas En la luna Tiene los documentos Se los mostró a Marcelo Me acuerdo que le hicimos una nota Así que el TIRRI es el único argentino Que tiene campos o tierras en la luna Campos Ah, bueno Porque dijiste parcelas Me dio cementerio la parcela Me dio cementerio Sí, sí, te digo Pero está bien Porque se las arriesga Viste, Chiche Va por más Él lo contó en Polémica en el mar Justamente En la cuestión En Polémica en el bar Perdón La pregunta retórica es ¿A quién le compre el terreno? Porque no se sabe todavía Ciencia cierta ¿Quién es el dueño de la luna? ¿Quién es el dueño? Lo que vas a hacer Con una lista Exactamente De gente muy importante Y seguramente O que es gente que tiene mucha billuja Mucha billuja Que no sé qué es nuestro caso Sobre todo a partir de mañana Chiche Helum Contó en Polémica en el bar Que se iba a comprar un terrenito En la luna Y ahí va a construir su huerta Mirá Mira Chiche, vos te anotaste de verdad Para viajar a la luna ¿Cómo es el proceso? ¿Dónde te anotás? Cuando se abrió su anotación Se abrió el general ¿En dónde? ¿En Estados Unidos? Contalo bien La NASA abrió un registro Para la gente que quería viajar a la luna Muy bien Con todo lo que ya murieron antes Que eso Tuvo estar en el número 7 Imagínate como los del Titanic Vos estás loco Yo no voy ni en pedo Además lo que es el entrenamiento Es el chiche Ya tenés el traje, chichu Ya tenés el traje, chichu Esas son las mangueras de mi patio Esas son las mangueras de mi patio Alguien me las robó ¿Qué haces chiche ahí? ¿Esto es lo mismo que hicieron en 1969? No, no, no Por favor Ahora con chiche lo volví Te pido por respeto Más respeto ¿Esto es lo mismo que hicieron en 1969? No, no, no Por favor Ahora con chiche lo volví Te pido por respeto Más respeto Chiche, ¿cree que hagamos extravaganza en el verano? Dale Bueno Un gen Una gran teoría Feliz Anita No, que da para todos, chiche La realidad es que yo tengo miedo Que le pase lo mismo Que le pasó a la gente Que fue a ver el Titanic A favor de chiche Bueno, él estuvo a punto de alquilarlo Dijo A favor de chiche Vamos a decir a la gente Que está O sea, uno puede ir más seguro A la luna O puede ir al universo Que al fondo del mar Dice que la NASA empezó a investigar El fondo del mar Y encontraron muchas cosas Por eso lo dicen de verdad Por eso empezaron a investigar el espacio Y recordemos que chiche Le hizo una autopsia A un extraterrestre ¿Se acuerdan? Sí, fue el primero Sí, es verdad ¿Se acuerdan? Sí, fue el primero ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro Y otra cosa Y chiche Tiene mucha personalidad Le gusta mucho el periodismo También fue el primero En ir a la guerra De Ucrania Pero no fue como Nelson Castro Que estuvo adentro Estuvo a la frontera Chicos Bueno, pero hay que ir Hay que ir Igual A la frontera te voy Ah, bueno, pregunto Algo que no sé Para viajar a la luna Me imagino que uno Tiene que cumplir ciertos requisitos Chicos Un hombre de 79 años Afortunadamente Tiene que estar muy bien físicamente No, me imagino que Tendrá que llevarse la medicación Para varios días Y toma Es más fácil viajar Al universo Esto es verdad O sea, si nos ponemos a analizar Lo que está pasando Hoy por hoy Por las noticias Que dice que hay vida extraterrestre Ya lo avisaron Dice que la raza Va a empezar a investigar Y la pregunta sería ¿De quién va a ser la luna entonces? Porque si hay otras razas Que dicen que no son humanas Podrían ser De otros habitantes Y también dicen Con esto termino Y también dicen Que va a ser más fácil De acá a 15 años Viajar a la luna Que no hay que estar tan preparado Como hacían antes Que tenía que poner ¿Cuánto se tarda Viajar a la luna? Siete días Siete días Ahora capaz que Chiche va Trae algo Y hace como Con los extraterrestres Yo lo prefiero a él Haciendo autopsias De extraterrestres Chicos, no sé nosotros Me parece más Raro, raro No sé nosotros Pero yo estoy seguro Que la tía Sebi Bueno, en realidad Sebi y yo que somos Joder Puede ser, ¿eh? Tomi, te digo Vas a ser como Walt Disney Te vas a congelar Claro En una edad Se va a quedar ahí estancando Nosotros que tenemos 19 años Que no hemos llegado A los 20 Tal vez en un futuro Cercano Tengamos la posibilidad De viajar a la luna El resto no Porque ya son Bueno, vos sabías Que Elon Musk Que es el Venido de Twitter Hoy en día Sí De muchas cosas más Y de muchas cosas más Tiene una nave espacial Que es medio para fines turísticos Space X Que es muy caro Sí, Space X Eso, Space X ¿Cuánto sale? La pregunta es ¿Cuánto sale viajar a la luna? Tienes que verlo ¿Cuánto sale viajar a la luna? Mucho 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 No Si no tenés la baje No podés bajar Ah Eso le va a subir Criatura Pero cuando salieron las computadoras Me acuerdo que eran muy caras Y decían Esto en el futuro Todos vamos a tener una computadora Decían No, imposible Me parece con el viaje a la luna Y con la tecnología Va a ser más fácil ¿Qué, Tami? 20.000 y 30.000 millones de dólares Vuelto Para viajar a la luna Pero Chiche no tiene esa plata Chiche, es un vuelto No conozco la fortuna de Chiche Pero no me imagino que tenga Pero 30.000 millones de dólares Para viajar a la luna ¿Tienes Chiche? No, 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 no ¿Estás segura, Tami? ¿Qué es eso? Son 30.000 dólares 20.000 30.000 La NASA reveló Millones de dólares Sí, chicos, sí Bueno, pero por ahí pueden ir muchos Esto es del 2019 Fijate Claro Ahora bajó un poquito Y además ¿Vos sabés que Duki? No, por los primeros viajes Varían más caros ¿Qué dice Semi? Duki se compró también hace poco Una parcela en la luna Y se convirtió en el primer artista Latinoamericano En comprarse una parcela en la luna ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hacen eso? No entiendo Porque la Tierra se va a sobrepoblar Entonces ahí van a ir ocupando Otras Sí No sé Otros planetas Sí, claro La cuestión más que nada de poder De querer colonizar el mundo entero Viste, no te alcanza Porque la verdad es que todavía hay espacio En el planeta Tierra No saber qué hacer ya con el dinero No saber qué hacer con las plantas Ya hay personas Tanto, tanto dinero Pero somos testigos de algo Que va a cambiar la humanidad Que es lo que hablamos recién El tema de que dicen Que hay vida extraterrestre Sí Algunos dicen que también Que son humanos Que viajan en el tiempo Y también de otras dimensiones Esto no lo digo yo Lo dijeron en Estados Unidos Gente que estuvo en el Pentágono Gente que estuvo en el Área 51 Donde afirmaron Y le hicieron un montón de preguntas Ahora la semana que viene La NASA Va a empezar a investigar Y va a dar un veredicto Con todo lo que se dijeron acá Lo único cierto es que No estamos solos Y cálculo que acá a 15 años Podemos ir con Chiche a la Luna Bueno Ojalá que Una cosa que no más querés decir Sí, 1500 millones de dólares Ahora Ahora O sea, más No, menos 1500 millones Antes era 20 Pero para mí lo que cree la gente De la Luna Que compra parcela Es llamar la atención Claro Chicos De la Luna Nos vamos raudamente A las calecitas Ah, lo mismo Las calecitas Igual Se armó un bardo Padre ¿Ha sido la calecita de chica? Obvio He ido y he llevado a mis hijos A la calecita Al de cochea Con la sortija Una calecita que se caía a pedazos ¿Te digo? Debo reconocer Se caía a pedazos Con todo el amor del mundo Lo dijo el cariño Pero es verdad Y sacábamos la sortija Con mis hijos Yo me subí ahí Todo el tiempo Es que pará Si no Vos Eva ¿Te has subido una calecita? Yo me subí ¿Vos llegaste a conocer una calecita? Obvio Obvio que sí También agarraba la sortija Pará Pero hay dos Hay dos tipos de calecitas Sí No es esa La de Juana Me parece que no es la de la sortija No, no Es la que teníamos en el pueblo Es la de la planta Que mamá brasilera No sabía Que me tenía que dejar y girar Entonces ella giraba conmigo alrededor Para que no me caiga Mi vida Se mareaba ¿Qué es esa? La de Juana Es la que tiene el volante La de la plaza Sí Bueno, vamos a ver Claro, esa border Si nunca te hiciste una calecita Lamento informarte Que no tuviste infancia Pero Juana Repeto Me parece que era tentar Contra la infancia de muchos chicos ¿Por qué? No, lícitamente Porque está bueno lo que argumenta Le declara la guerra a las calecitas Esto dice Juana Repeto A ver Plémicas que se dan en las redes Javier El calecita gay El calecita gay Hasta por De una calecita Es el calecita gay Es tremendo Campaña para prohibir las calecitas ¿Quién se suma? No Viendo que somos muchos Los que Las que odiamos Y creemos que son peligrosísimas Bueno Con respecto a las calecitas Mamá De las plazas Mamá Lo que les quiero decir Es que son peligrosas En serio Muchos de ustedes me han escrito Contando experiencias Graves Jodidas Y con respecto a que No hay que prohibir las calecitas Sino enseñarle a esos niños O a esos más padres Yo no me puedo ocupar De que Nada Ni de criar a niños Que no son míos Ni de que los más padres Estén Ocupándose De que sus niños En su juego No pongan en riesgo La integridad física Del resto de los niños Por los que están compartiendo El espacio O sea Básicamente No Hay que enseñarle a los niños O a los más padres Bueno Yo no me puedo ocupar de eso Tampoco la solución Es prohibirlo Porque entonces Saquemos las hamacas También Saquemos las hamacas También La culpa no es de las calecitas Sino de los Siempre son los adultos A mí me parece una estupidez Total Absoluta Porque o sea Hasta andar en bicicleta Es peligroso Uno tiene que tomarlo Es prohibido Si vos dejás a tu chiquito Solo Y bueno Vos sos un irresponsable Como adulto Obvio Igual sabés que le voy a dar A la derecha Que esas calecitas Particularmente las que está hablando Son las que tienen volante En el medio Que las va girando Los chicos Yo una vez de chiquito Me subí en la plaza Con unos chicos Que no conocía Y de verdad Vi como un nene medio Que salió volando Son peligrosas Son peligrosas Siempre cuando no estén Siendo supervisadas Por el adulto Obvio Yo como papá Como mamá Llevo a mi hijo A la plaza A la calecita Y veo que la calecita Empieza a tomar velocidad Y deja un momento Claro Porque los nenes se ceban Y la empiezan a girar A girar Pero si hay un padre ahí Supervisando Les va manejando el ritmo A los chicos Lo que pasa Es que Bueno Evidentemente Ella se distrajo un rato Y pum Voló el nene Bueno Porque a veces No, no me quiero reír Vení, vení Vení, vení No me quiero reír Perdón Me causó gracia ¿Qué pasó Anitta? Fue gráfica Anitta ¿Qué pasó Anitta? Nada Se ve que ella se distrajo Un ratito Y pum Voló el nene Ahí está Voló, está chequeado Se cayó Se lastimó el nene Se lastimó el ojo Pero creo que Creo que lo que no Bueno Pero si fue así Si ella se distrajo La responsabilidad de ella No, no Lo que ella decía Es que no Lo que ella decía Es que quería frenar Le decía a los chicos más grandes Que frenen la calecita Los nenes cada vez iban más fuerte Y el nene de ella se quería bajar Pero yo se la paro la calecita ¿Cómo hace? ¿Se la paro? ¿Sacaron los pelos? Claro, claro No, señora La cantidad de mapadre Que se olvida al nene en la plaza Es increíble ¿Qué vieron? Hoy por hoy Hay muchos padres Que no ponen límites a sus hijos Entonces pasa lo que pasa Para, ¿por qué? Pregunta Hay que poner límites Hay que poner ahí Y contenerlo Hay mucho papi Permítanme la digresión Los chicos es lo que quieren muchas veces Permítanme la digresión ¿Por qué es mapadre y no es papadre? No sé ¿Por qué? ¿Alguien se quiere eso pensar? Puede ser las dos Porque Juan, al respecto, quiere ser cool Claro Ese es el tema Entonces de esa manera Trae más público La vida es peligrosa Recuerdo cuando Me iba con mi viejo Con el tábuno Esa Santa Teresita Que viajábamos en la luneta Sí, claro No había ni cinturón de seguridad Creo que uno tiene que tomar recaudos Y cada vez La tecnología, todo Hay más seguridad Pero la plaza es la plaza No puedes cambiar una plaza Es todo Tenemos que ir a la plaza Mi tobogán No, lo que es peligroso Es el sub y baja Claro Sí, también El sub y baja te dio He salido como catapulta, ¿eh? Había pasado que siga el de abajo Sí, sí El de abajo te suelta Yo era el niño maldito Que me bajaba Y dejaba el de arriba Eso, pero no Eso, yo era ese Sí, yo quiero saber algo En la situación de Juana Que tenés a tu nene chiquito Y ves que hay nenes más grandes Y vos le decís Paren, paren Y no paran ¿Qué hacés? ¿No los parás vos? Obvio Ah, pero te corto un brazo Si le parás vos Claro Yo como adulta Como que marco el límite Agarrás ahí Igual está bien Que vienen los otros mapales Y los otros mapales Sí, que me parece que está bueno también Que Juana Haya podido verbalizar una inquietud Manifestar una inquietud En sus redes sociales Sí, sí Siempre es noticia Por manifestar inquietudes quejosas No por otra cosa No, pero No, el año pasado fue noticia Porque se comía la placenta En forma de gomitas Eso no fue una queja Porque tenía los pies sucios ¿Se acuerdan? Toro Ah, había ido con el zapatilla Y los pies también Ah, los pies sucios Cada vez que está aburrida Tenemos una noticia de estas Catastróficas Ay, Ani Es el último programa No No, ya no nos levantan Ya no nos levantan Por eso digo eso Te van a levantar Estás dando mucho titular Ani Mucho titular ¿Eh? Después así Empiándote Ani ¿Eh? Después empiándote En tu casa O la vaca La vaca es un peligro también Al final es un peligro No se puede hacer nada Chico, basta Disculpen Disculpen Hay mucha gente Hay mucha gente Que nos escribe Hoy A las redes sociales Esto es tremendo, Piuchi Lo vas a dejar de leer vos Yo no me quiero hacer cargo Él es un Poncio Pilato Se la va Él recibe los mensajes Y vas a leerlos a mí ¿Quién, Piuchi? ¿Vos? ¿Yo? Sí, a ver Bueno, me escriben Arroba TomRoxDente Arroba PiaLapta Pero escribe puntualmente Nuestro querido Guille Barrios ¿Qué decís, Guille? Porque es categórico Yo no me quiero meter A ver, Guille ¿Qué gusta? ¿El primero? El último, mira por mí acá El último, a ver, Guille Guille, dáselo ok Para que lo leamos ¿Cierto? Sí, sí Sí, lo mandó Le encanta ¿Qué acto ético y estético Ha realizado Juana Repeto? ¿Una de las personas Más antipáticas? No, no Uy, esto es lapidario No lo creo Lapidario A ver Y menos ¿Lo digo? Sí Sí, dale Bueno, lo dice Guille Último pelogrado Dale, dale Lo dice Guille Lo que está diciendo ¿Qué dice? Guille Barrios Desde el principio ¿Qué dijo? ¿Qué acto ético y estético Ha realizado Juana Repeto Una de las personas Más antipáticas Y menos Talentosas Oh, no Qué fuerte ¿Cuándo pone En signo de pregunta? ¿No? Interrogación Hay uno anterior de Guille ¿Hay uno anterior? ¿Cuál? Sobre la opinión de la calesita ¿No sería mejor dejar de mirar el celu Y ocuparse de sus hijos En lugar de prohibir juegos que fueron divertidos aún con sus griegos? ¿Qué tal? Esto lo dice Guille Barrios Ah, ahí se lo dice Guille Barrios Sí, en el grupo Tremendo A ver, todos hemos ido a ver Sí, no, no se distrajo Puedo buscar a su otro hijo Puedo buscar a su otro hijo A la muaca Todos nos podemos distraer Somos seres humanos No, no se distrajo Lo que pasa es que los nenes no querían frenar Y ella le decía Bueno, frenes Lo que pasa es que vos querés frenar esa calesita Te corta un brazo No, no podés Es muy difícil también O no podés subir Tienes que subir con los chicos de la misma edad ¿Verdad subieron chicos más grandes? ¿La vas con nena? Tendría que haber estado atenta a eso A un lado con los padres A un lado con los padres Que están ahí en la plaza Son cosas que pueden pasar ¿Quién se hace cargo de estos pibes? No, no, no ves que hay una criatura Claro Bueno, dale despacio Dale despacito Disculpen que haga el enlace Hay que mantener el hilo, ¿no? Sí, amor mío El hilo conductor Hablando de madres De mapadres De mapadres De empalentonadas Sí Por ser políticamente correctos Quien se agarró fuerte con el negro oro En Nosotros a la mañana No es la primera vez Que fue Cintia Cintia que también es adorable Guille no sea cosa Que mande su mensaje Diciendo que no tiene talento Te lo pido que es el último programa Me gusta que Guille esté para... Seguí panileando por Whatsapp Sí, desde allá Seguí panileando Sintia, metemos tus comentarios Bueno, hay cisma en ese programa Sí Sí Hay cisma, Guille Sí Grande ¿Qué? Grande Ah, pensé que ibas a redondear Ah, no, ¿qué? No, no, se repicó Cintia Fernández está recaliente No se guarda nada Viste que se enfrentó fuerte Sí El negro también tiene su carácter El negro no No es que decís Ah, deja pasar todo No, 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 no Se plantó Y está bien, ¿no? Y bueno, no pasó eso Ay, ay, a ver, ¿qué pasó? Cintia Fernández está recaliente Cintia Fernández está recaliente No No tuviste respeto Bueno, bueno No tuviste respeto ¿Vos no tuviste respeto por tu hija? En Cholularte No tuve respeto Por favor, si hay alguna cuestión personal La dirime en el corte Si hay alguna cuestión personal La dirime en el corte Yo le dije a la productora Que vos no te ibas a contestar No, no, una nota periodística Oscar Bueno, porque yo hice una pregunta periodística No te la quiere contestar Bueno, pero voy a contestarle a ella Obviamente que era sin fidelidad Y puedo preguntarle a eso que se me canta Y puedo preguntarle a eso que se me canta Las infidelidades, obviamente No, no es así Las reglas de juego no son así No, no es así Las reglas de juego no son así Dale No, no son así No ¿Quería hablar con Cintia? ¿Estás bien? No ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrada A ciertas maneras de trabajo Me siento una mujer muy libre Hace muchísimos años No me gusta quedarme callada No me hace bien tampoco Y me parece que tampoco está mal decirlo No, está bien Pero te lo dije la otra vez Todos, Juan Todos tienen derecho a preguntar Hablar Pero en orden En orden Porque si no se la forman En un programa que a mí no me gusta hacer El griterío Que se cruza uno con otro Todos tienen derecho a preguntar Tengo rítmicas de laburo Que vengo hace muchísimos años Laburando esto No me creo mil No soy la mejor No soy la peor Soy una laburante Lo que no es por Andrés No es nada Imagínate que discute con una persona Es casi como una gimnasia para mí Porque busco siempre el punto En donde también son personajes Es una dinámica de televisión Me hubiesen gustado también Ante la elevación de voz Otros tratos Otras frenadas Además No estoy bien No me siento cómoda Yo lo dije No, es que prefiero llorar Antes de putear Otros tratos Otras frenadas La banco a Cintia La banco a Cintia Me parece que no fue el trato Del Negro Oro Cintia viene panelando Hace mucho tiempo En ese programa Es muy buena Es muy buena Haciendo lo que hace Siempre con mucho respeto Obviamente a veces Eseba es parte de su personaje Y de su personalidad No me parece Cómo la frenó el Negro Oro Y me parece que ese programa Siempre fue Medio de picantonear El Negro Oro Ahora quiere hacer Otro programa quizá No lo sé Pero a mí no me pareció mal Lo que hizo Cintia Que fue justamente Como hacemos nosotros Panelar Y que la frene así Esto es una nota periodística Bueno, estamos hablando Del papá de Guandanara Es un programa Que ya está instalado Con un grupo Que ya se conoce Y cuando viene un conductor Vos también tenés que ser responsable Y respetuoso al conductor El Negro Oro Viene de otra camada Y la entiendo a Cintia Pero el conductor Tiene que ser respetuoso Con el panelista Como son ellos Pero uno también tiene que ser Respetuoso con el invitado Sí, bueno El Negro le estaba marcando Que estaba haciendo Una nota periodística Y Cintia parece ser Que estaba metiéndose Creo que era un tema Más íntimo El Negro lo primero Que le dice fue eso Si hay algo personal Lo dirimen Pero no es personal Cuando vos tenés Una persona tan Mediática Sí, mediática Que expone su vida Por Andrés Nara Y su esposa Cuando vos tenés A una persona O sea, Cintia Lo que hizo fue preguntarle Todo lo que le hubiéramos Preguntado cualquiera De nosotros O por lo menos yo Hubiera ido A ese punto ¿Por qué? Porque era lo único Que interesaba de la nota O sea, el Negro Tiene otras formas Porque el Negro también No es un bicho de televisión Es un bicho de radio Es, a ver Que se vaya a la radio Es exitosísimo Yo lo puse en un tweet Exitosísimo Número uno en radio Pero en la tele no Nombrame un éxito El Negro Oro O un programa Que haya funcionado bien Vale gas No, a mí me parece buenísimo Lo que hizo Cintia De poner un stop Si cree que hubo maltrato De parte del conductor Hubo Ahora, si nos ponemos A alistar La cantidad de veces Que Cintia Tiene conflictos En sus trabajos Es una chica También complicada Para trabajar Bueno, que dice lo que piensa ¿Es maltrato O es una forma También de poner un límite? Yo lo vi como maltrato ¿Para ustedes ¿Fue maltrato eso? Hay otras formas De poner límite Creo que ahí se juntan Dos generaciones Pero cuando crees Una mujer tan vemente Pero ella le estaba haciendo Una pregunta Una pregunta al invitado Y era lo que A ver, yo banco mucho A la esposa de Andrés Pero Andrés me parece un chorulo No, pero es buena onda Andrés Tuve la oportunidad De hacerle mucha nota Y siempre es respetuoso Con la prensa Sí, pero no nos vayamos Del tema Por eso, perdón No, no, pero verdad Eso es lo que decís Pida, perdón A ver, acá hay como dijimos antes Dos generaciones Yo creo que el conductor Por más que venga Aunque sea una semana O dos semanas Que es el caso del negro oro Uno como panelista Que es Cinta Fernández Que su trabajo lo hace excelente Tiene que saber Que tiene que respetar Al conductor Al invitado Y saber que hay cosas Que la producción habló Y le habrá dicho No te vamos a preguntar de esto Y eso hay que respetarlo Pero es un panel Me parece que ahí viene Y me parece que está bien Que le haya dicho ¿Te enojaste? O sea, en ese momento Al aire puede pasar Un montón de cosas Y el negro va Y hasta como que le pide No sé si disculpa Pero dice Contanos qué te está pasando Y ella Siente que está incómoda A favor de ella Dice que está mal Y que no le gusta En esta semana ¿Hace cuánto que desembarquen Nosotros esa mañana El negro? ¿Una semana y media? Sí Dos semanas Dos días Bueno, se estableció Un juego Porque esto no deja de ser Televisión Y no deja de ser Un show televisivo Sí, en el cual Él también quiso generar eso Cuando le pide disculpas En el cual por lo general Cuando un panelista Es muy altisonante Y si quieren Te establezco un panelismo Con lo que pasaba En Intratables Con Diego Brancatelli Que era un tipo que Nada, hacía que uno Se crispara del otro lado Para bien o para mal Y eso habla de cierta funcionalidad Y estamos todos de acuerdo En que Cintia es súper funcional Pero digo No deja de ser un paso de comedia Un paso televisivo Y me parece que el negro También se sube A ese tren Un paso de comedia, ¿te parece? Un paso televisivo Para mí no es un personaje Pero eso no es un paso de comedia Yo creo que los dos Mirá, yo creo que son los dos Muy experimentados Y el negro si bien Es verdad lo que dice Anita No es un bicho Propiamente de tele Es más de radio Es un tipo que conoce Perfectamente lo que es El dinamismo de laburar en grupo Creo que tal vez Inconsciente o subconscientemente Los dos intentan Insuflarle vida A esa relación Simbiótica Que hay De amor y odio Entre los dos Que saben que Genera cierta rentabilidad Televisiva Eso puede ser Eso puede ser Ahí está ¿Viste cómo va y le habla Y se pone los dos brazos así? Y Cinta en un momento Se pone para atrás ¿Te diste cuenta de la nota? Porque fíjate que después Va y la busca Ese lenguaje corporal Es como Exacto, habla Es que él va después Y la busca La busca y le pregunta ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Hace un descargo Le toca la cara Hay como una suerte De plan televisivo Fraguado entre los dos Que saben que al otro día Va a repercutir en todos lados Sí, pero creo que es auténtico Lo que le pasó a Diego Y es auténtico Y se divino Lo que le pasó a Cintia Yo creo que es genuino De ambas partes Y eso es lo que se venía gastando Porque desde el primer día Que apareció el negro oro Ya empezaron a haber Conflictos entre ellos dos Habían palazos Cosas Y por eso Lo que pasa es que De formas de trabajar Es que Cintia le hace Mucha sombra al negro oro De verdad lo digo En el programa Pero de verdad Se lo digo Siempre tiene la ¡Oh, oh, oh! ¡Ey! Cintia va acá Con todo el respeto No, de verdad ¿Qué le hace sombra al negro oro? A mí me parece que Cintia es de televisión Y el negro oro es de radio Y que ese mix está bueno No, no sé Yo creo que Quiere tener el protagonismo Y ella es protagonista Yo creo que no Yo creo que resalta Como puede ser Yanina Latorre Dentro del panel De Ángel de Orito Pero a Yanina Latorre No lo paca, Ángel No, bueno Pero acá estamos hablando De alguien de radio A mí no me gusta el negro oro ¿Verdad que Guille Barrios Quiere decir algo? Sí, Karim Sí, soy la voz de Guille Barrios A ver Ponela la voz Si vamos a hablar de maltrato Ponela la voz de Guille Barrios No lo estoy escuchando a Guille Barrios Si vamos a hablar de maltratos Es monedita común En todos los ambientes Negro oro Es hombre radial Y Cintia es bicho de TV Sí, coincidimos Guille Ambos lícitos Ella puede elegir De esperar a Doman Quien sí la banca Sí Cintia garpa En el show televisivo Ahora bien ¿Cuánto tiempo esperamos Al regreso de Cintia a Lam Donde estaba como pez en el agua? A ver, Guille Barrios Todo eso que dijiste Ya lo dije yo Ah, bravo Igual chicos Se pelean hasta en el finoquieto de acá No pasa nada El hecho de que El negro oro sea Bicho más de radio Que su carrera Su trayectoria Este más en la radio Eso no quita Que no pueda llevar adelante Un programa de televisión No, pero lo voy a hacer Y tiene personalidad Y carácter también para llevar Pero yo te voy a decir En términos de números Perdón No me parece que lo lleve muy bien No chicos Pero en términos de números El programa Nosotros a la mañana Venía muy caído Desde que el negro desembarca Hace dos semanas El número Y eso es un dato Que uno tiene Que es insolayable El número creció un montón Bueno, está bueno Está bueno También para quedarse como titular Sí Porque uno nunca sabe No, Doma vuelve Doma vuelve con todo Estoy segura Anitta me quiere volver a terapia intensiva Dice Guille Álvarez Sí El pollo era la mamá La bancó Que dice Cinta Que como lo extrañaba el pollo Que tenía buena química Y me parece que lo que hablábamos acá recién Es una cuestión De piel Que no se bancan Y eso se va al aire También como dice Tommy Es temático al show Todos estamos hablando Fuimos a buscar a Cinta Me acuerdo también por ese tema Y todos Me parece que es parte del show Ellos saben Pero lo que dijiste vos también Pia El lenguaje del cuerpo Igual no se puede simular Son diferentes maneras también de conducir El negro tiene una personalidad totalmente distinta No me gusta No me gusta Tinta lo que es el pollo Álvarez ¿Qué pasa con? A ti no cuando a alguien le gusta Te lo va a marcar El negro oro en la pantalla chica Le hace muy bien a la tele Es un tipo que enaltece la pantalla chica Y cualquier programa Es el negro oro chicos Es un número uno No me gusta ¿Qué pasa con Cintia y Lam Que veo que ella expresa constantemente Las ganas que tiene de trabajar en Lam Ángel le gusta mucho su trabajo Todos estamos hablando de lo funcional que es Pero no la llaman No, no la van a llamar A ver, ¿cómo no? O sea, Cintia tiene la puerta abierta de Lam Para cuando ella quiera ir a sentarse ahí El tema es que ella tiene tres nenas chiquitas Y que no puede faltar de 8 a 10 de la noche Y todos sabemos que uno no va al canal a las 8 y se va a las 10 Uno va previo, se prepara, sale de ahí Tenés una hora de viaje Es un tema, o sea Ese horario del año de bisagra Pero bueno, es una hora En esta estoy del lado de Cintia Y bueno Besito a lo que hace Cintia ahí Porque toca todos los temas, está bueno A ver, Cintia preguntó Lo que hubiéramos preguntado cualquiera de nosotros O quizás alguno no Pero bueno, Tommy yo sé que vos no Vos sin duda Sin duda, pero sin duda yo sí Lo hubiera preguntado Así que la banco Chicos, a quien bancamos o por lo menos la banco yo a muerte Me encanta ella ¿Vos bancas a todos? A todos No, a todos no Vos sabés, mirame Mirame, mirame ¿A qué? Vos sabés que a todos no No, no, no Yo tengo delante de cámara Que vos bancamos Después de la cámara yo voy a callar esta la boca No voy a decir nada Inclusive delante de cámara no he bancado a varias personas ¿A quién? Vos lo sabés ¿A quién? No me acuerdo Me olvidé Soy Dori Bueno, no A quien bancamos Ella me parece un amor Una gran actriz Aparte ha hecho laburos como conductor de televisión Y como periodista Habló por primera vez del escándalo Habló, abrió su corazón en socios Sobre lo que fue en su momento el escándalo La separación escandalosa Entre Eugenia Tobal Que es la protagonista del informe Nico Cabré Y esta chica Suárez Habló La china, no, fue un boom Fue tremendo Habló en el socio Fue realmente tremendo Eugenia Tobal que la amo Porque aparte, posta, fanática de Roxette Te amo, Eugenia, vamos Son cosas que le pasan a muchísimas mujeres A mí se me expuso de una manera muy, muy tremenda Porque yo me guardé Y sin embargo no hubo mucha piedad Yo me guardé Y sin embargo no hubo mucha piedad ¿Y 13 años después pudiste sanar eso? ¿Pudiste, digamos? Pero sí, lo saneé al año, dos años ¿Y con Nico no te volviste a encontrar nunca? No, nunca más ¿Ni de casualidad? No, nunca más ¿Ni de casualidad? No ¿Y tampoco ameritaba una charla posterior? No, ya está Son cosas que pasan Y que le pasan a todos Y perdonar En realidad, sí La mejor manera de sanar Es perdonarse Uno primero La mejor manera de sanar Es perdonarse Uno primero A ella le dolía En este momento Y me parece que también esto De soltar De superar Y de poder dejar Porque uno no es lo que fue En un pasado Con alguna cosa dolorosa O fea Yo después hice un montón de cosas Tengo un montón de cosas hermosas Me han pasado cosas maravillosas Eso fue una situación en la vida Que bueno, le pasa a cualquiera Y que no elegiste vos Porque a veces uno cuando elige A veces te pasan cosas Y bueno, yo lo elegí Me hago responsable Me hago cargo En este caso no fue una elección tuya No, para nada Todo lo contrario Todo lo contrario ¿Qué viene tu amistad con Susana? O esa devoción Que por lo menos en un momento Susana Estuvo con vos Te llevaba Te traía En un momento Me tuve que Me fui con mi mamá No fuimos de viaje En ese momento Estaba bueno Como alejarse un poquito En ese momento Estaba bueno Como alejarse un poquito Y me la encontré en Miami Espectacular Encontrarte con ella Sí, fue genial Pero fue 24 horas Fue como para hacer una película Ah, sí Pero 24 horas con Susana Y terminamos al otro día No voy a contar intimidades Fue muy duro Yo me acuerdo En ese momento Fue durísimo Fue horrible Aparte no hablaba Tenía todos los fotógrafos Buscándolas Haciendo guardias Hubo una portada Hubo una portada De la China Me acuerdo Que fue muy polémica Que decía No le tengo lástima A Eugenio Tobal Algo así Era el título Y los medios Fueron un poquito No me da pena Eugenio Tobal No me da pena Eugenio Tobal Me acuerdo Estamos en la calle Nosotros haciendo notas Anita Los medios tuvieron Una actitud un poquito Impiadosa Porque ella es Muy amorosa Se guardó Y en muchos casos No respetamos Ese ostracismo En el cual ella había ingresado Para hacer su duelo Igual yo Mismo ahí con Rodrigo Le dijo Que le ha hecho mucho daño Pero después Habían hablado A ver Yo igual pongo la mirada En cabré Acá el culpable De todo esto Es cabré Yo soy De las que piensan Que nadie le saca nada A nadie Sino que hay una persona Que decidió Y fue la que hizo Para mí Fue la que hizo daño No fue precisamente La china Después la china Con sus actitudes Quizás Lastimó Pero en realidad El tema cabré El tema de Dani Uno cree que tal vez Públicamente no la cuidó Porque por ahí La puede lastimar Pero por ahí Públicamente Podés salir a decir algo Si bien cabré No tiene ese estilo Pero para protegerla Para cuidarla Después de ese daño Por ahí públicamente Podés salir a decir algo Para protegerla Lo que dice Eugenia También inteligentemente Dice bueno Esto le puede pasar A cualquiera Creo que sanó Porque ahora Ella es madre No recordemos Que con cabré Habían perdido un embarazo Se casaron O sea Fue realmente una novela Si pasó lo de la china Entonces creo que ahora Lo ve a la distancia Ya con todo lo que le pasó Personalmente Que fue esto de ser madre Y creo que suelta Pero se la ve Si vos te das cuenta Ahí cuando hicieron la nota Se la ve que todavía La sigue pasando mal Que no le gusta para nada Hablar del tema Pero yo creo que Tal vez la puede O sea Tal vez lo está pasando mal Porque es como que Le quedó ese estigma La gente la asocia Eugenia Tobal Con ese tema Y ella es mucho más que eso Es una actriz del carajo Pero fue tremendo Porque ella a ver Recordemos Ellos se conocieron Cuando hacían los únicos La primera temporada A ella no la renuevan Para hacer la segunda temporada Pero entra la china Y ahí es en donde se enganchan Tal cual Pasa todo lo que pasa Y aparte de lo doloroso Que habrá sido para Eugenia Que la china y Nico Hicieron familia muy rápido También al poco De conocer Me pasa que Cabré Tiene una forma de ser Que cada vez que trabaja Con una persona Termina saliendo ¿Con quién no salió Nicolás Cabré? Pero con todas las parejas Que tenía la ficción Es un feo Está perfecto Entonces me imagino Que también Como le había pasado Le había pasado a Tobal Que se enamoraron Trabajando Cuando entra la china Suárez Ahí todo el mundo Empezamos a pensar Recuerdo que en esa época Hacíamos notas Y le preguntábamos ¿Qué va a pasar con Cabré? La china No, chico Por favor Está casado Y sin embargo Mirá Es que en la ficción Tenían una relación Que era genial Chicos, lo que son los códigos Es impresionante Porque la verdad Es que hay dos universos Lo que pasa a puertas adentro En el medio Lo que vamos nosotros Tertuleando entre todos nosotros Los comentarios que vamos haciendo Lo que se sabe A ciencia cierta Y después lo que piensa la gente Exógenamente Lo que el público En algún punto Puede obtener De un hecho periodístico De una desavenencia amorosa De una ruptura Pero digo Ahí es lo que es muy importante Lo quiero rescatar Porque vos dentro del medio Con periodistas, colegas, actores Nombrás a María Eugenia Tobal Y todo el mundo te dice Qué buena profesional Y qué buena mina Buena persona Y cuando vos ves Lo cuidadosa Lo medida Lo respetuosa que es Al aire Porque nunca Se ha ido Digamos De ese discurso Que es ese bosquejo mental Que ella tiene Al momento de afrontar la cámara Nunca ha dicho una palabra de más Nunca ha sido hiriente Para con Suárez Ni con Cabré Eso habla de ella De sus valores Y de su esencia Como persona Total 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 Una mina Con unos valores increíbles Y aparte ya está Ha consumado Hay un mensaje para vos Ay qué lindo Para vos Un mensaje para vos A ver De quién De Guille Barrios Último programa Guille A ver qué vas a decir Amor mío Sí amor mío Sí Avísame cuando hablen De alguien relevante Que no sea la Tobal Quien a mí me negó Una nota Por la magra cantidad De seguidores Que tenía Chapó Argentina Bueno Escuchame Ahora vamos a interferir Para que te dé la nota Y va a hablar con vos Tal vez no habrá podido Guille Qué sé yo Una favor de Cabré ¿Se puede decir? Sí Claro Creo que Cabré Siempre fue igual con la prensa Siempre Siempre No, no No coincido No coincido A favor de Cabré Una favor Siempre fui igual con la prensa Que no daba nota Decía no quiero hablar No quiero Y hay otros artistas Que no te dan nota Y cuando tenían Como se dice en la jerga Algún currito Te llamaban Para hablar con vos O sea Es a favor de Cabré Que cuando fue Me acuerdo A sentarse Almozar con Mirta Siempre ¿Se acuerdan con Mirta Que mal la pasó? Sí Por eso Una favor de Cabré Que siempre fue igual con la prensa Claro Si vas a ser malo Sé malo siempre No Pero cuando estaba Con Laurita Fernández Ahí se abrió Ahí se abrió Se abrió Se abrió Ahora está un poco más amigable Sue TikTok Con la China Suárez Se hizo vivo Con la China Claro Se hizo vivo con la China Todo Sí, sí, sí Todo Ama a su hija Bueno Y hablando Y hablando de De la China ¿Quiénes son? Que no soy ¿Quiénes son? Lali ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ponelo Corchito Ponelo Ay me encantó la canción ¿Será un dúo? Seba ¿Será un dúo? Un video Lali es Lali El video El video de Lali Guau A ver A ver La tenés ahí Corchito A ver Que la rompió Moria ¿Quiénes son? Vale Es este ¿Quiénes son? El video es otro Este no es el tema Este no es el tema De Oji Junco ¿Querés verlo? El video Yo no lo vi todavía ¿No lo viste? No tenía ni idea Amor mío Te lo perdiste Miralo Está acabado No compartí Miralo A ver A ver Vamos a verlo El video Sí De Moria Falta ¿Qué te hace falta? Me da ternura Cómo lloras ¿Quiénes son? Luces Te faltan luces Solo proyectas Oscuridad ¿Quiénes son? Mienten Me impresiona mi impacto Tan prendida Que te quemo el tacto Dientes Apretando los dientes Estás porque estoy Todo el día en tu mente Talk, talk, talk Pura mierda, bebé Yo, yo, yo Tiro flores, bebé No, no, no Tengo tiempo pa' nada Menos pa' dejar tu agresividad ¿Quiénes son? Ni un te odio Ni un te quiero Todo fake Y yo lo veo Si no sabes Nada, nada Mejor Shut the fuck up Falta ¿Qué te hace falta? Me da ternura Cómo lloras ¿Quiénes son? Luces Te faltan luces Solo proyectas Oscuridad ¿Quiénes son? Falta ¿Qué te hace falta? Me da ternura Cómo lloras ¿Quiénes son? Luces Te faltan luces Solo proyectas Oscuridad ¿Quiénes son? Mi presente superando mi pasado Mientras llevas todo el día ahí sentado ¿Qué? Que si fumo Que si vivo Que si digo Que si bebo Que si a tantas me he besado Tac, tac, tac Pura mierda, bebé Yo, yo, yo Tiro flores, bebé No, no, no Tengo tiempo pa' nada Menos pa' dejar tu agresividad ¿Quiénes son? Mi carácter cuestionado Te quedaste en el pasado Las pendientes tan colgados Que se calle el decorado Falta ¿Qué te hace falta? Me da ternura Cómo lloras ¿Quiénes son? Para para todos lados Sí Cierra la boca ¿Quiénes son? Para todos los Mala Onda Tal cual Le manda esta canción Es para los haters Claro Está escrita para los haters A todos los Mala Onda Es que dirá Natcha Guevara Que llamó a Lali Para hacer un videito Y Lali le dijo Seguí participando Tenía mal el número ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No tenía el número Ahora, si yo la tengo moria ¿No? A cualquier artista Pero pará A cualquier artista Más allá de lo que puedan pensar De Natcha No la subestinemos a Natcha Natcha es una mujer Que tiene 50 años de trayectoria No, Natcha Guevara es Cualquier artista Eranamente talentosa Moriría por hacer algo con Natcha Es sumamente icónico El Lali y Moria juntos Y esto habla de Cómo los jóvenes La amamos a Moria Que quizás es lo que no pasa Con otras divas Los jóvenes A Susana y a Mirta No le tienen tanta empatía ¿Vos sentís eso? Y a Moria la amamos Todos Con todos los memes Y cosas Sí, pero es para otra cosa Moria es como que Los jóvenes la quieren ¿La sienten más cercana? Sí Hacen un montón de TikToks Usamos sus memes Sus stickers Moria para los jóvenes También es un ícono Y porque tiene la mente Más abierta Y Susana Y Moria Claro Y Susana Y Mirta No Yo me imagino Por ejemplo La fusión Entre un artista joven De ahora Del momento de moda Y una Natcha Guevara Seguramente harían algo distinto Ni mejor ni peor Pero distinto Distinto Pero me parece que también está bueno Para mí las devoluciones De Natcha En el bailando Eran Lo mejor del mundo Sí Qué actos éticos y estéticos Has tenido Un fit Un fit entre Piense ¿Viste cómo aprendí? Y Pepe Cebrián Estaría espectacular Me gustó Bien de productor Me gusta Lo que pasa es que acá Acá las cosas me parece que se dan Porque Moria es una mujer Que siempre fue transgresora Entonces Por eso empatiza tanto con Lali Porque ella también Lali es pueblo Y ella también Claro Son dos pueblos Hicieron ahí un ensamble Para mí maravilloso Igual se la quería un poquito más amor Y arrapeando Perdón Perdón Estamos en vivo Perdón ¿Querés espejo? Perdón amor mío Se me paspan los labios amor mío Bálsamo No te rías Televisión Es vivo Televisión verdad No me expongas No me expongas Que es el último No me expongo Yo te expongo ¿Qué es el fondo? Por favor Píatelo Cámara abierta Había un plano general Claro Se ponen solo Yo te juro que a veces Para mí te vas Sí A veces no Siempre Miráte amor mío Más mensaje de Guille Más mensaje de Guille Justamente Guille No A ver Primero dice No la quiero a la nota amor mío Con Eugenia ¿Qué nota? Que se quede con el éxito del programa Que arma en casas No te amas No Y por otro lado Dice Lali no le respondió a Nacha Porque está en pleno tour Está bien Y Moria está orgásmica Ante el nuevo récord Con hashtag ¿Quiénes son? Más de un millón de views ¿Quiénes son? No, Eugenia es toda otra genia No sé si alguno vio El diario de Muchigoló Yo la amo Sí La amo Netflix Me parece muy buena Tres muy talentosa A mí me gustaba un poquito más Moria que rapee O haga algo Que empiece a hablar Pues dice nada más ¿Quiénes son? Pero bueno que dice No, pero sería bueno que haga algo Sí, si querés llorar Es su frase icónica 25 25 Lo que pasa que para mí Ya la sola presencia de ella en el video Es lo que le marca Y le da el contenido ¿No? Y lo que sostiene el mensaje En realidad la canción empieza con un audio largo de Moria Con 30 segundos Y para el videoclip lo sacaron Claro Pero está muy bueno ese audio Yo lo creí en el video Sí, pero aparte la presencia de ella ayuda ¿No? A darle fuerza al mensaje Aló la licita No, no dirige amor Pero es rarísima Sí Placer, placer, placer Atravesar generaciones Y que me Estoy en calzoncillos en medias ¿Cómo no voy a estar en tu voz? ¿De Galmarini? Estoy en un museo Y estoy perfecta Sí, mi amor Contá conmigo en todo Honradísima del numeral ¿Quiénes son? Son Malta Este es un audio que le manda Acá es tu paso Chevi De ahí, claro De ahí se pudre todo Qué genial La mejor, Tommy Para ir a buscar, ¿no? Yo creo que Yo creo que las grandes divas que tenemos Son todas de verdad muy amorosas Es verdad Susana Nacha Mirta Bueno, Mirta Pero Moria Tiene una cosa De que siempre trata de igual a igual Yo me acuerdo que una vez fui a ver una obra Y se frenó Y me dijo Tommy, dame tu opinión Le digo, no Pero no, a mí me interesa tu opinión Claro Que una Moria Me esté pidiendo a mí una opinión Sí Y también es muy Muchas veces nos pegan los periodistas Porque pareciera ser como que nunca atendemos a Moria Como que somos Por momentos hasta muy condescendientes Pero es tan Muy benévoloso Sí, pero es tan buena gente Es una mina tan humana Y de verdad Tiene una mente que va Siempre un paso adelante Siempre fue vanguardista Sí Es como muy irreverente decir algo de Moria Porque verdaderamente Cuando uno tiene la posibilidad de conocerla Como ser humano Pero te das cuenta que es la uno Es la one de verdad Es la one de verdad Para mí la una es Susana También, también, también Cada una tiene su estilo Sí Claro Son totalmente distintas Son totalmente distintas Mirta también Chicos, Argentina tiene una particularidad Con respecto al resto de los países de Latinoamérica Que es que tenemos divas 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 De verdad que son divas Porque Moria es diva Susana es diva En todo su físico, tu rol Susana es diva Mirta es diva Graciela Borges Graciela Borges Que siguen vigentes Graciela Alfano también Sí, pero que aparte Que sostienen su divismo en el tiempo Por lo general En el resto del mundo Las divas se marchitan Sí, pero mirá Mirá, por ejemplo Vos hablás de divas, ¿no? Y a Nacha no la nombraste A Nacha, a Nacha también Ah, la nombraste Para vos es una diva Sí A ver, vos sabés que hay mucha gente Que lo único que conoce de ella Es la pelea con Gabo Zandibar Zandibar Sí, realmente O sea, hay generaciones Que conocen eso de Nacha No han conocido su trayectoria Eso Y, pero más allá de todo A Moria le conoces la trayectoria Aunque no seas de la generación ¿Verdad? Sí, pero porque es como Mucho más popular, ¿no? Los trabajos que ha hecho Moria Son mucho más populares Son más visibles, tal vez Tal cual Y lo que ha hecho Nacha Nacha es como más cool Como Graciela Borges Lo mismo O el caso de Mirta, ¿no? Que es única en el mundo Que hicieron una nota Para un diario Yo siempre exhorto a los chicos Hoy por hoy En estos dispositivos Convergen todos los conocimientos Y la información Por lo menos En materia televisiva De toda la tele Está bueno también Que dejen el TikTok El Instagram Y se pongan a revisar Cuál es la carrera De las grandes divas Y por qué las grandes divas Llegaron a ser quienes son Y por qué tienen la impronta Que tienen un beso grande A Nachito Rodríguez De Siempre Pimillas Que están mirando Pero digo Que muchos chicos Conozcan solamente Lo que fue la live televisiva Entre Gabo Saldivar Y Nacha No habla mal de Nacha Ni de Gabo Habla mal de la gente Que no se forma Pasa que Nacha Capaz hasta John Match Hacía cosas más de culto Que no tenía tanta llegada A los jóvenes Mientras que bueno Ella tenía años Pero ojo, sé Porque Nacha Ha conducido Un programa Que a principios de los 90 En la televisión pública Me gusta ser mujer Fue una revolución Y era repopular Sí, seguramente Pero para mí Que soy del 99 Todo ese momento de Nacha No lo presencié La conocí bien Ahí entra lo que yo te digo Ahí entras a YouTube Buscas carrera de Nacha En Wikipedia Sí, seguro Entras a Me gusta ser mujer Sí, déjame un poquito Las redes sociales Todos los chicos Que ya sé que es una herramienta De laburo Y te fijás realmente Y te vas a dar cuenta Que Nacha Que Nacha no hacía solamente Cosas de élite Hacía cosas muy populares Con llegada masiva a la gente Y transmitía un buen mensaje Pero Tomy Era una mina Que en su momento Porque ahora es fácil Hablar de feminismo En el momento en el cual El patriarcado Estaba en su máxima expresión Coincido Ella era una mujer Absolutamente disruptiva En una televisión Que estaba como Mucho más concurrida Que ahora Digo, dando un mensaje A favor de la mujer Y del feminismo Claro Pero también deberías Preguntarte Tomy Porque estas nuevas generaciones Si van a la búsqueda De una carrera Como la de Moria Quizás hasta de Susana Y no van a buscarla de Nacha Porque o sea Está disponible Todo está disponible Pues tiene otro carisma Me parece Claro, tiene que ver Con el Diva Tiene que ver con eso Tiene que ver con eso Otro carisma Puede ser Con la llegada Claro Para mí tiene Es un estilo Ese puede ser Moria es fiesta Es joda Es rockstar Es otra cosa O el vocabulario Que usa Moria Es totalmente distinto Tiene que ver con eso Más cercano Y con la prensa también Si vamos a buscar a Nacha Por ahí Un poquito más reticente A la hora de una nota Y siempre vas a buscar a Moria Sabes que la carta de Moria Tiene tres títulos Siempre Y atiende a todos por igual Ah, eso te iba a decir Que Nacha tiene Para fusionar palabras Y darte un título Es espectacular Hay que decir eso Para, quiero saber Chichita Chichita ¿Tenemos la gema Para compartirla? ¿Qué tiene esa? ¿Qué gema? Sí Ah Ay, justo ¿Qué pasó? No te la puedo creer ¿Cuál es la gema? Bueno, estamos preparando Una gemita linda Sí Sí Una de las personas Que estábamos hablando recién ¿De Nacha? Una de las personas Ah, qué bueno Me gusta, me gusta Pero retomando un poco Hay grandes divas Obvio De verdad Hay un raudal de artistas Y si hablamos de divos Hombres, ¿quiénes serían la Argentina? Víctor Laplaz Que es el amor de mi vida El amor imposible El amor de tu vida No, porque yo tengo que admirar la mente No, escuchá Tinelli 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 Tengo que admirar la mente Para admirarlo a él O sea, me parece una gran figura Víctor Laplaz Me parece un divo Víctor Laplaz ¿Ivo Cucharida? ¿Qué? ¡No! ¡No, chicos! ¡No, chicos! ¡Vamos, no, chicos! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! Ahí no tenés Ahí no tenés ¿Ivo? Ahí está tomando algo Estás comiendo con Leos Baraglia Tal vez ¡Leos Baraglia! No, yo tuve una cita una vez Con Leos Baraglia ¡Quién pudiera! ¿Quién pudiera? El último día está diciendo Que tuve una cita con Leos Baraglia Ahora todos los detalles ¿Qué pasó? ¿Querés contar algo más, Tammy? No, bueno, ya está Ya lo dije Pero no, ¿querés contar un detalle? Yo estaba soltera también Sí ¿Y? ¿Te mandó mensajes? Aquí, aquí, aquí ¿Sola te metiste? Sí, me metiste y está sola Es que bueno, uno se abre Cuando es el último programa ¿Viste? Se pone sensible Bueno, es que Leos Baraglia Es un tipo muy hermoso Muy hermoso Muy hermoso Es bárbaro Es bárbaro Es muy buen actor también Y llegó mensajes Sobre todo Y nos hemos mensajeado en pandemia Ah, en pandemia Sí Hace poquito fue Hace poquito, hace poquito En pandemia, acá había una sequía Con el supón Sería mucho sexting en pandemia Bueno, sí No, 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 no Bueno, después que se abrió un poquito Todos tuvimos un besito Con barricos Con barricos Una sola ¿Una sola? Ah, una sola Sí, sí, una sola ¿La pasaron bien? Sí, conversamos de la vida Ah Sí Ah, mirá Conversamos de la vida Y la verdad que muy bien Le mandamos un beso a Leo Ah Divino ¿Vos decís que va a estar contenta Que vos cuentes esto ahora? Yo, yo Lo había contado Ah, lo había contado Sí, sí, y re humilde Re humilde Pía, Pía Divos para vos ¿Cómo? Divos para vos Pero no Galanes, eh No, no, no Galanes no A ver, tirá mi nombre Bueno, Marcelo Marcelo ¿Rojo era? Sí Buenísima Divino El trabajo que es ahí Yo lo amo, lo amo Es super nativo Sí, sí, sí Bueno, Gazaya también podría ser Sí, Gazaya Chicos, muchos, muchos queridos amigos Mirando este programa Un beso grande también a Maxi Cardassi Nachito Rodríguez Que están todos del otro lado Mirándonos en este último envío De la tarde del 9 Bueno, vamos de divos argentinos A divos mexicanos e internacionales El rey del sol El rey El rey del sol ¡Vamos a venida a la argentina! ¡Vamos a venida a la argentina! ¡Vamos a venida a la argentina! ¡Vendió todos los shows! ¡Arrasó! ¡Arrasó! ¡Claro! 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 ¡Pero Chichita! ¡Eso pasó! ¡Claro! Porque tuvo bastantes inconvenientes ¿No? Pero hace bastante tiempo Que viene teniendo bastantes inconvenientes Con la justicia con sus hijos Con su espectáculo Que vaya a pagar la cuota De la justicia De la representante ¿No? Que también se ha quejado bastante Porque como que a veces Ha pasado ¿No? En Perú creo que fue ¿No? Ani Que dio un show Sí, lo que pasa es que Me fue cantando al público En el pantón A ver Me parece que él había perdido Esa magia que hay Entre el público y él Que estaba como más distante Yo creo que él vuelve En una nueva etapa Totalmente renovado Enamorado Se lo ve espléndido chicos Y bueno Y veremos que pasa ahora ¿No? ¿Qué pasó ahí? No sé Porque me está distrayendo Vamos a compartir El mes de Luis Miguel Hay mensaje de Guille Condesa No ¿Qué pasa? Hay mensaje de Gran Guille Te voy a trañar El Guille Barrios El que está panelgando Desde el sanatorio Natcha hizo Eva El gran musical argentino Natcha hizo Tita en teatro Natcha fue pionera Haciendo heavy tango Con un dueto Con la misma Merelo Tita Merelo Natcha protagonizó joyas Como No te mueras Sin decirme dónde vas Un tal funes Natcha hizo el mejor capítulo De Mujeres asesinas Con Gille Claro Es verdad Es verdad Aprendan nuevas generaciones Incultas No hay que atacar No hay que atacar A las nuevas generaciones No hay que atacar No hay que atacar Pero sin y mal dejo Seba es de la nueva generación Y yo sé que tenés Una formación política Y conocés todo esto Sí, sí Lo sabía No, todos incurren En los mismos errores Tiene más llegada a Moria Bien Cerramos capítulo De Natcha Guevara Vamos a ver el informe Del Rey del Sol El Saci ¿Qué está pasando Con Luis Miguel? ¡Ah! Una información exclusiva Que tiene que ver con Luis Miguel Y un estrés internacional Sí, que viene a hacer Sus recitales Es lo quien quiera que sea ¿No es cierto? Porque ustedes saben que Sí, nunca se sabe Nunca se sabe Se partió en el año 2004 Se perdó ¿Sabe dónde está Luis Miguel? ¿Él tiene el dato? Él no tiene imágenes Que vamos a compartir Conociones el misterio De Luis Miguel Ay, mirá Porque hubo toda una especulación Ayer por la tarde Diciendo que iba a venir De Los Ángeles Directo a Buenos Aires Ah, en vuelo directo privado En ese avión Y se habló De una movida de distracción Este es el avión Ah, mirá ¿Lo fueron a buscar? Porque se decía De Los Ángeles a Buenos Aires Sin escala Exacto Sin escala Ahí llegaron En ese auto Que vemos Llegó con su novia Paula Cuevas Ay, Paulita En ese avión En esa camioneta Llegaron a... Ah, en esa camioneta Bajaron Y aparentemente Venían a Buenos Aires Recordemos que los primeros días de agoto Se empieza con su maratón de recitales Él salió de Los Ángeles En este avión privado Con su novia Para llegar a Buenos Aires Pero parece que hubo una parada En el Cabo San Lucas ¡Apa! Ah, mirá Cabo, ¿qué? ¿De lesiones eso? Que es de unas playas ¡Ah, muy bien! Y entonces parece que se queda una semana Chupando A tomar sol ¡Claro! Hasta llegar a Argentina Porque todavía Tiene muchos días Todavía está empezando O sea, viene ¿Qué va a hacer acá? Ya, una vacancia La verdad es que se toma vacaciones Sin que nadie sepa de su entorno Él le dijo a sus productores Che, llaman y volviendo para Argentina Para ir calentando la boda ¿Sabés por qué no quiere llegar acá? Porque sabe que está perdiendo En el teatro con Cristian Castro ¡Claro! ¡Opa! ¿Recibiste un mensaje recién? ¡Sí! Es la maldición, ¿eh? ¿Alguno de acá lo va a ir a ver? A ver ¿Vos no? ¿Vas, Luchi? Yo estoy esperando que alguien Que alguien me invite Tal cual Que alguien, la gente que organiza Que me... Bueno, pero... Si alguna marca quiere contactar Sí, quiere llamarnos, invitarnos La realidad es que acá está todo vendido Sí Y está carísimo Ocho, nueve shows va a meter, ¿no? Diez Él supuestamente llegaba el otro día La primicia la dio Nuestro compañero Guille Barrios Y, bueno, imaginate Once de la noche me sonaba el teléfono Por culpa de Guille Barrios No paraba ese teléfono De preguntar si era verídico Que llegaba de madrugada Bueno, conclusión Cómo termina todo Él hace una parada técnica Para no comerse tantos días de frío Paró en un lugar con calorcito Playa y todo Con su mujer Con su actual pareja Paloma Paloma Con Paloma Cuevas Y, bueno, tenemos que decir Que va a llegar Ya está llegando en estas horas Y que me parece que es un tipo Que viene totalmente renovado Que la serie lo hizo revivir Sí ¿No? Chicos, ¿quién es más fuerte como artista Y en términos de convocatoria? A ver, Seba vos que sos el más jovencito Sí Recién hablaban en el informe En socios, los chicos socios Sí Luis Miguel o Cristian Castro Luis Miguel Luis Llego Pero no tiene más éxitos Cristian Castro No, no Lo que pasa es que No, no, Luis Miguel, pero lejos Mirá, ¿sabés lo que pasó con Cristian? Cristian, todos sus temas son hits Pero es bizarro Cristian Castro Lo que pasa es que Cristian Cristian es un chico muy especial ¿No se acuerdan la última imagen? Gigi, la serie fue la de Cristian Castro Con el calzoncillo azul Sí, es necesario, Cristian O sea, yo lo conozco hace Chicos, lo conozco hace casi 30 años El último amigo tuyo Es amigo Sí Él es muy especial Y debo decirte que lo que tiene Luis Miguel Es que no ha renovado su repertorio Pero Luis Miguel A mí se me venía Cristian Castro no era quien tomaba la mamadera Sí Sí Leche, sí, sí La chichona, no, dejate Luis Miguel siempre sostuvo esa imagen Como de mística, de vivo Claro No alcanzamos Sí, pero es un mal padre Pero es un mal padre Es un personaje bizarro Cristian se reinventa igual Luis Miguel es un mal padre Tiene que ir a pagar la cuota Que tiene una denuncia penal ¿Y Cristian? ¿Y Cristian? Bueno, no sé, yo no lo estoy defendiendo a Cristian No, Cristian no tiene problemas Con el tema de los hijos O sea, no los ve Pero cumple, por lo menos cumple económicamente ¿Y Ricky Martin? Pero no los ve No los ve Yo quiero hablar como representante De estas dos estrellas Soy Carmen Sí, Carmen Porque quiero que respetemos a los divos Los dos son divos de México ¿Esto te parece un divo? Él es un divo ¿Esto te parece un divo? Es un divo de la gran Verónica Castro Él es un divo Es un divo Es un divo Es un divo humanizado Es un divo humanizado Él es así Él es así Solo que a Miki no lo vimos tan expuesto Claro Carmen, como para cerrar esta sección Sí ¿Querés decir algunas palabritas? ¿De Miki? No, de esta sección del panel Porque ya vamos a hacer un corte Es la última Es la última Bueno, quiero agradecer Quiero agradecer a todos los panelistas Que han dado toda la información Siempre verídica Que le han puesto chile Le han puesto picante Le han puesto jalapeño Y la verdad es que Jalapeño He sido muy feliz con todos ustedes Ahora le voy, gracias Qué lindo Bueno, chicos, quiero decir Que el resto del equipo Pipiuchi Esto es algo muy coral Hemos construido un equipo muy lindo Muy sólido Los chicos no se van Porque hay un cierre muy especial Hasta las 18 Así que los exhortamos a que se queden Pero vamos a hacer una suerte De mini despedida del panel ¿Qué te parece? Vamos a comenzar por Arroba La sigue en el Instagram Arroba Ana Laura Román Que creo que está soltera Opa Crees Crees mal ¡Uy! Me gusta Ana Laura Román La banco Anita Me encanta Ella va al frente con todo Bueno Acá un beso para Wally Que nos está mirando un amigo Wally, Wally, te ves Wally, te ves Te amo, Wally Y que me dice que los técnicos Ya están acá Los técnicos de Luis Miguel Así que en las próximas horas Tenemos a Luis por acá Bueno, yo nada más que agradecer A ver, bajen un poco la música No sé quién está Corchito Corchito Es un momento emotivo Corchito mío No tengo más que palabras De agradecimiento Con el programa Entre el año pasado El otro tipo de programa Le agradezco a Joyle Que me convocó en ese momento El Tano Albamonte Después Este año Me volvieron a convocar Y bueno Y la voy a nombrar a Gigi Gisela Nuestra productora Que en nombre de ella Nombró a toda la producción Excelente No quiero llorar Nada, eso Que pasé genial Que tuve cinco meses acá Para crecer Para mostrarme Para ser yo Que nunca me dijeron No digas una cosa No digas otra Que eso es muy importante También le agradezco A Santi Esteban Que siempre se acuerda de mí Y a toda la gente del canal A la directiva del canal Que bueno Que la verdad Es que se trabaja Espectacular acá Cómoda Y bueno Y espero volver pronto Nada más Obvio Sí Sí Ahí Esperemos Ya veremos Ya veremos Obvio Obvio que sí Mi querido Seguí tu despedida Como panelista Como panelista Claro Bueno Barra periodista Barra periodista Estoy sumamente agradecida Es mi primera experiencia Trabajando en la tele Y tuve la suerte De que se hagan ustedes dos Que son dos dulces De verdad Muy cálidos En este medio Hay como muchos egos locos Y demás Así que tuve mucha suerte Que sea con ustedes dos Agradecerle a Su A Palo A Gigi Que confiaron en mí Falta gente joven en la tele No hay caras nuevas No hay gente joven De hecho creo que soy El panelista más joven De la tele en general Vos y Guille Barrios Yo, claro Guille Barrios Es verdad Guille le puede mandar Su mensaje también Así lo leemos también Como cierre Pero bueno Canal 9 Es un canal que apuesta A caras jóvenes Está Enzo en Bendita La Romy y demás Así que estoy súper agradecido Y espero que sea la primera De muchas Me olvides de alguien De toda Toda la gente Desde Toda la técnica Que yo ya los conozco Hace años Porque estuve Confrontados acá Y la gente de maquillaje Peinado Que siempre nos reciben Con una sonrisa Los queremos chicos Es verdad Que lindo Que lindo Tam Ay pensé que le tocaba a él Me estaba preparando Quiero agradecerles De verdad A todos A todos los de Canal 9 Gigi Su Por supuesto A Palo A Pilar A ustedes A todos mis compañeros A técnica Maquillaje Peinado Obviamente siempre falta alguien Pero quiero agradecerles Profundamente Porque ustedes me dieron La oportunidad De estar En un programa Estando embarazada Más allá De que dicen Bueno no Si contratan A gente que está embarazada Y demás No es cierto No es cierto Y ustedes me dieron Esa posibilidad Sabiendo que yo iba a tener Una licencia Les quiero agradecer Profundamente Porque me han bancado En todas Y cuando su me dice Que se levante este programa Realmente me puse muy triste Porque Encontré un grupo Humano Hermoso Y mi hija también Que siempre nos mira Y realmente quiero Agradecerles profundamente De verdad Y ojalá Que la vida nos encuentre Pronto A todos juntos Trabajando Porque es Es Disney Venir acá es venir a Disney Y venir a divertirnos Así que agradecerles Profundamente Ay que lindo Y vos igual te quedas Acá en el canal Yo me quedo Yo me quedo Pero dejame Más que nada Quiero agradecer Al canal que es mi casa A las autoridades Obviamente A la parte técnica Peinado, maquillaje A la producción De allí por abajo Que siempre confiaron en mi A ustedes Que es un placer De verdad Que son muy generosos Que yo tuve la oportunidad De estar acá Que entré por una ventana Y querían que esté Y me invitaban Así que un placer También cuando estoy En los móviles Que son generadores de contenido Que me dejan que me luzca Así que un placer Pein laburar con vos Y con Tommy lo quiero Porque yo arranqué En este canal Por culpa de él Que se fue de vacaciones Y lo cubrí Y vino a darme siempre La mejor Así que realmente un placer Y estoy en mi casa Y de vos ante Esteban De Guille Barrio ¿Qué dice Guille? Guille dice En mayúsculas No pienso despedirme No Ja 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 Yo el sábado voy Ja 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 Venimos juntas Amiga Sales paradito acá Con la batera Vamos a agradecer A un anunciante Vamos a ir al corte Y atención Porque los chicos No se van No 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 vamos No se van Hasta las 6 estamos Todos Hasta las 15 y 36 Todavía Todos nos quedamos acá Después nos vamos a festejar Bueno A festejar A vos no venís A bailar A bailar Yo me vuelo a mi casa Por mí Y el último día Bien Don Día es un grupo líder En el gerenciamiento hotelero Cuenta con un equipo De profesionales De gran trayectoria En la industria De la hospitalidad Especializados en administración Operación Y comercio Consultá con los mejores especialistas Esto es Médico de Familia Hoy vamos a hablar Detrás Seguimos en la tarde del 9 Hasta las 6 de la tarde Con Pia Slapka Y Tommy Dense Bueno, bueno Se acabó lo que se daba Descansen chicos No se preocupen Llen tranquilos Porque ahora llega El momento del juego Vamos a distraernos un poco De tanta tristeza De tanta despedida Vamos a jugar A adivinar la palabra Me encanta Me encanta Tenemos el equipo de Tommy Junto a estas 3 Este Bellezas Celebridades Sí, bueno No iba a decir belleza Y demás Tenemos el equipo ganador Acá ¿Vos querés jugar con ellos O prefieren cambiar? Este equipo es nuevo Claro No es el de la vez anterior ¿Ya se van a empezar a quejar Slapka? No, para saber nada más ¿Cambiamos? Bueno, elijan Elijan de vuelta Yo estaba con Pia Y yo como ganando Vamos a hacer así Como en la escuela Como en la escuela Que elijan uno y uno Como en el picadito de fútbol Yo quiero Yo quiero Uno al primero Dani Para este lado Pia Yo la elijo a Sevi Que fue la primera Tomi Anita Anita Anitta Yo está ahí Perfecto Venga, Sammy Sammy para este lado Tami 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 para acá No veo ahí detrás Y quedó así No, Anita Ya la elijeron No, Anita Es re feo ese juego Porque el juego último se siente re mal Me siento un poco el profesor Jirafales Basta Silencio Bien, vamos a empezar a jugar Entonces les explico rápidamente Para que también en casa sepan cómo es este juego hermoso Que preparamos para el final Van a tener un tarjetón Que los tengo en la mano, pero los voy a mostrar así Para que no se vea la palabra, cinco palabras Tienen un minuto para acertar La mayor cantidad de palabras Van a jugar en pareja Mientras otro del equipo tiene que adivinar la palabra La pareja va a ir uno a uno Diciendo una palabra Concatenando No, decí otra palabra porque no sabemos Una frase Y dando cada palabra Hablando alternadamente Uno y otro Para que el participante de su equipo Adivine de qué palabra están hablando No pueden por supuesto decir la palabra Ni palabras de la familia ¿No tenemos que adivinar muchas palabras? Sí, la mayor cantidad en un minuto Tenés hasta cinco ¿Y hay algunas palabras que no podemos nombrar? Solamente que no sea de la familia de la palabra Por ejemplo, si tenemos Bañera, bañadera Muy bien Por ejemplo, que no sean de la familia Mira, el último día Pero está Se ha despertado Se ha despertado No sé si ha entendido el todo Pero bueno Nunca es tarde Entonces empezamos con este equipo Para que Pia pueda entender Bueno, vamos a empezar ¿Quién va a empezar? Yo por favor Todo desde este equipo que empiece a hacer dar Cada uno va a tener que salir ¿Pero no podemos hacer una, dos, tres? ¿Un, dos, tres? Sí, total ¿Producción? Sí, a tres se puede Claro, una palabra Me están desmantando el juego ¿Pueden? Sí, podríamos De a tres Vamos a empezar Armamos la frase entre las tres Bueno Armamos la frase entre las tres Entre las tres Habla una, 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 una Y cuando vos sepas qué palabra es No vale tirar palabras por tirar Sí, señora ¿Qué sos de eso? Sí, señora No, sacá la mano Sacá el teléfono Sacá el teléfono Es tonguero Profe, ¿verdad? Profe Es tonguero Levantás la mano Y cuando yo te digo Diga la palabra Decís qué palabra Sí, señora Si es correcto, es correcto Si no Sí, señor Si es correcto, es correcto Y si no No es correcto ¿Quién, señora? Bien Ok, sin el son ¿Quién, señora? Vamos a empezar a trabajar Bueno, sí, esto es parte del trabajo Bueno, ¿tenemos el reloj en el aire? Mezclará las palabras A ver Sí, porque las vimos Listo, vamos Bueno, Ari A ver Sí, va Pará, entonces Primera palabra, tiempo, va ¿Qué? Vamos, vamos ¿Qué? No tienen que repetir la palabra ¿Qué hacemos? No ¿Qué hacemos? Cuando vemos algo monstruoso Nos asustamos No, una palabra Asustarse No Sigue Miedo Sí, correcto Sigue Palabra dos Se hizo caca Usamos pañales Sí Un Un Tienen que seguir ayudándolo Un, un Un pañales Pañal Vamos Sí, sigue Tienen 20 segundos Animal Animal ¿Qué? Sí Hace el amor mucho No El conejo Tomás dente Cuando Estoy Resfriado Estornudo Parecido Pañuelo Parecido Verbo Estornudo Verbo Verbo No se puede hacer eso Verbo La frase ¿Qué le regalaste una? Porque yo te digo que no Sí, sí, sí Pero a usted lo voy a ayudar Fueron tres Solo el conejo Por ser la primera La verdad No habían entendido bien No tenemos cuenta Porque Mirala No habían entendido Anita Anita Se quedó como Frozen En la primera ronda Y después Yo quería decir otra palabra Quería decir Perdón Tengo una pregunta Tengo una pregunta La frase que se arma Pero no tiene que Seguir un sentido No es que Ella dice ¿Qué puede? Y yo digo chancho No Tiene que servir Bueno, eso ya dijo verbo No, eso es para que yo pueda adivinar Me tienen que enviar a mi mano Tiene que servir Para que adivine la compañera Con sentido No fuimos primero No entendíamos nada Te regalé Eso de subendimia Tiene el logo del programa Lo podés pegar en tu cuarto Vamos Yo le canté las flores De la decoración Lo canté son días El equipo de Tomás Dente ¿Qué dice usted? Que a Tommy se lleva el cartón Yo me llevo las flores Bueno Ya hablé con la producción Que yo me llevo las flores a mi casa Escúchame Pia Dice que no van a firmar Una carta de documento Pero que ya te dijeron que sí Sí Que no hace falta Bien Vamos con el equipo entonces De Pia Slapka Que ya se ganó las flores Vamos ¿Estamos listos? Tenemos otra ¿Vamos? Antes de empezar Pido, pido, pido Son palabras No es verbo Una palabra Una palabra Cualquier palabra Cualquier palabra Adjetivo, verbo Está chequeado Por la RAE Son cinco categorías diferentes ¿Qué dicen? ¿Querés conducir, querida? ¡Para, me está diciendo! Habla toda la producción Habla a la vez Son cinco categorías ¿Qué categoría es esta? Está el micrófono Está prendido Vení, vení un cachillo Vení que te... Vení que te... Esa es la famosa, dale Vení, Camila Acá, acá Ya laburo con una colorada de la noche Ahora tú otra Ahí, esa es tu cámara Que son cinco categorías Eso Para que entiendan Como vos de locutora Son cinco categorías Bueno, primera Eh, era ¿Cómo? Ah, muéstrame Tomi, por favor Permisión En vivo Tenemos Chicos, qué lento se está haciendo esto Decir que la gente está a la hora de la siesta Por ahí ayudamos Claro Por ejemplo Animal Profesión Sí Acción Eso no me lo habían explicado Estado de ánimo Y objeto Sentido Ay, nosotros no la pedíamos eso No, están desordenadas Ah, bueno, ¿cuál es el cual? ¿Vos sabés que tú no entiendas? No, no tengo idea Vamos a jugar El programa que viene lo resolvemos Bien Tiempo en el aire Ya, va Primera palabra ¿Cuándo? Hay Ay, no sé Eh, paso, ¿puedo decirlo? No, señora Cuando hay paso Eh, un Dale, Sammy Dale, Sammy Triunfó Se ganó Siente Percibe Hombre Mujer Mujer No, no están en orden Sí, 20 segundos Chico ¿Qué querés que diga? No necesitan que no lo ases? No necesitan que no lo ases? No, la primera, ahora te digo una cosa Nos quieren hundirse Seguir cocinando Es difícil porque tenés que aburrir al criterio de cada uno Vente para armar una frase Vamos, chicas Vamos, chicas, vamos Vamos con este equipo Cameraman, va Siento Mucha Tristeza Pena Sentimiento Siento mucha ahí ¿Qué siento mucha ahí? Profunda ¿Adminación? Sí Dos, va Cuatro puntos Utensilio Que Vamos Vais por ahí Se Utiliza Tengo Tijera No tiene sentido No, no, perdón Utiliza Para Para No, hijo, tengo, ¿cómo para? Colar, colar No, no vale, no vale No, no vale No, 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 no No, 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 chico, dale Vamos Muy bien, Karine, me gusta Arrojo Al Vacío Cesto Basura Basura Que Tres, dos, uno Eliminar Tirar Tirar Cero Pero por qué colar Admiración Admiración, querido Admiración Admiración la pegamos Sí, no tiramos Sí, pero por qué no se puede circular Porque chicos, será más divertido el otro juego No es un día divertido Está bueno, sí, está bueno No estamos tristes Ah, no, no iba Porque ya no leí ¿Querés elegir? Tengo en serio no trabado A ver Bueno Yo leí Ah, bueno, sí Me cuesta Sí, está bueno Vamos, que tenemos que arrojar Vamos Vamos Le ponemos ritmo a esto, va Dale, va Va, 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 va Está bueno Cuando Estoy Muy Contento Furioso ¿Muy qué? Furioso Enojado Bien Está buena No Uso Para Limpiarme La Jabón Parte Yacu Jabón Trasera El culo, la ¡Ah, no! Dale Jabón Toalla Líquido Agua Y bidet No tiene sentido No tiene sentido Voy a Trotar Correr Zapatillas Vamos Vamos, cuarta Están Siempre En Mundo Marino Sí, pero ¿Qué? 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 Aplauden Aplauden ¡No! ¡H Erick! ¡Ocha ¡Seis! ¡Uno! ¡Uno! ¡Seis! ¡Horca ¡Uno! La horca no aplaude No, por eso te dije que no No tenía sentido La última no cuenta Hicieron o no onomatopeya Menos mal Menos mal como le hicieron la del bidet Contamela porque a ellos le contaron eso A ellos le ganaron A ellos le regalaste la primera No, no, no Basta prisa de pelear que te mando a tirarse de un trampolín Vamos, vamos Tranquilo Tenemos reloj en el aire Y comenzamos con este equipo del amor ya Me da mucha repulsión Asco Sí Correcto Tela que se utiliza para tapar Así se juega Colar Sol Cortina Sí Tercera, vamos Disculpen chicos Vamos Dale Con Con mucho Anteojo No Veo Ver Sigue Sigue Cuatro Animal Que salta Canguro Y Es Horrible Y Comen Comen Moscas Sapo Sí Correcto Vamos Casi como los 10 segundos Vos Sos Eso La palabra Lindo No dijo la palabra Boludo Un Hombre Respetado Dos Uno Tres Cinco 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 No vale Dijo Sos vos Sos vos 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 Sos eso Le dijo Vos Sos eso Es verdad No No Vas a envejecer Vos Vos Sos eso Dijo no vale No vale No vale No vale Para que a ustedes les convenga Si se las Vos Sos Vos Sos Eso Vos Sos Eso Vos Sos Eso Vos Sos Uno Todos Se la vamos a dar La respuesta correcta Cinco respuestas correctas Cómo va Si si estás ahí Cómo va 10 a 1 Voy al centro de computación Miren el centro de computación ¿Cómo vamos a su? Micrófono, micrófono a su Micrófono a su Chicos Centro de computación 9 El equipo de Tommy Contra 4 Pia Bien Hermoso Me encanta La tecnología de punta 5 al fallo 9 a 4 9 a 4 Perdés Pia Si porque ahora nos toca a nosotros Claro Y ahí la llegaremos Tenemos que pesterle a TR A ver si invoca Vamos Y tiempo va Cuando Me Veo En el espejo Espejo Sorprendido Muy Sorpresa Siento Orgullo Sorpresa ¿Qué es muy cierto? Sor susto Cuentos ¿Qué? Vamos Cuentos Muy bien Muy bien Asustan El terror Película Suspenso Fantasía Mirá su Cuento Pasamos la segunda Pasamos la segunda Pasamos la primera Bueno Pasá 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 No 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 Pasa Pasa No 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 Dale Pasa el tiempo No Es que cual que elegí la que quede Dale Pasás pasando el tiempo Animal Divertido ¿Qué? Mono Mono Sí Correcto Va Tres Acción Para Cinco Un Historia Tres Dos Narren Narren Tres Exactamente Asombroso ¿Me podés creer? Era difícil Asombroso Claro No me se me venía ¿Cero? Uno Un punto Un punto Sí Pero Lo hicieron igual Lo hicieron mal Porque no lo hicieron en orden No respetaron en orden Fueron Vamos que falta poquito Fueron además Igual perdieron La vida Ya digo una cosa Menos mal que termina este programa Porque son insoportables Bueno seguimos Hay mucha gente Mirándonos del otro lado En un ratito Leímos sus mensajes Nos escriben Arroba Tom Rox Dentes De que lugar nos están mirando Y si quieren que ganemos nosotros Escuchame ¿Ya pediste la canción de Roxette De despedida que te des? Terminamos con Roxette ¿Cuál? ¿Ya sabes cuál? Sí Bien Vamos con el equipo Ganador hasta el momento A pedido de la tía C Bien Vamos ¿Tiempo? ¿Estamos? Lloro Espere A partir de ahora Se puede pasar Pero no se puede volver Es como cuando vas a ciertos lugares Que después no se vuelve ¿Entiendes lo que digo? Sí Si la pasas la perdés Bárbaro Lloro Emocion Emocionado Y Llorón Solitario Las siento Cuando caen Por la mejilla Rodar Cuando caen Una palabra Tomás Por Por Es fácil chicos La Nariz Leche Mucha leche Mejilla Por la mejilla Pueden pasar una vez Lágrimas 37 Tristeza Sí Correcto Sí Lo dije Lo dije Lo dije Primero Sí Ropa Que se Usa Deportiva Debajo De Ropa interior Calzoncillo Bombacha Debajo son dos palabras No Calzón Sí Correcto A 20 segundos Vamos Debajo son dos palabras Todos Queremos Satisfacer Nuestro ¿Masturbar? No Perdón ¿Podemos empezar de nuevo? Nuestro estómago Apetito Hambre Cero Sí Correcto Bueno 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 Dos respuestas correctas Para el equipo de Tomás Que va bien Va bien Que vayan en orden Que vayan en orden Vamos a elegir No, dale Dijamos La 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 Vamos Que falta Un poquito Vamos En casa Están jugando Seguramente Estamos con el tiempo Me encanta este juego Bien En casa Los están insultando Es comer Es comer Y golpean a la tele Bueno Vamos En casa Y acá Están jodiendo No Ocupen cero Te vivo Te vivo Es malo que son No No ¿Sabes por qué pasa esto? Porque están en vacaciones de invierno Mañana cuando vuelvan todos al jardín Se van a calmar Vamos Cambiásela Cambiásela Tiempo Tiempo Va Ella Tiene Mucha Bronca Enojo Porque Rabia Siente Celos Celosa Hermosa Celosa Y Envidia No tiene sentido No tiene sentido Cuando Estoy Muy Triste Mejilla Otra vez No tiene sentido Mejilla No tiene sentido Triste 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 Infeliz Por 20 segundos Duelo Lágrimas Lágrimas Lleva ¿Cómo? Llorar Sí Perfecto Ah no Son nuestras cosas Animal Blanco Oso Polar Sí Otra más Vamos Cinco Mujer Cuatro Tres Dos ¡Cinco! 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 No solo que tenían el cartoncito antes y realizaron las palabras antes, sino que además ellos no dicen y que... Ustedes dicen tres palabras. Se puede decirlo y dice como cuatro. Pero yo lo adivino. Voy a decir algo. Como conductor de este programa. Yo me estoy yendo. Hemos jugado desde principios de marzo y jamás, jamás he hecho un ápice de mura y de trampa. Criatura, tú. ¿Me lo dices? Mirá, dice que tengo razón yo. Tiene razón, Pia. ¿Viste? ¿En qué? No dijo nada. ¿Ves? No, voy a hacer una dilución a la producción. Totalmente, un desastre todo esto. Es honesto. Porque yo les voy a decir una cosa. Primero. Los grupos son... ¡Ay, Chivo! ¡Ahí está! ¡No! No estás mal peleando. Estás jugando. Dice. Claro, estamos jugando. Dice la producción. Dale, que perdemos ritmo. Si te animás, te están esperando. Allá voy. Chao. ¡Vamos, vamos! ¡Venimos que saludar! Yo entiendo que esto es una democracia. Me voy, me voy, me voy. Estamos en año electoral. Me voy. ¿Qué está pasando? Me voy al control. Vamos, me voy al control. ¿Cuánto? Tiene que estar. Momento, habla... ¿Está bien la condesa? A ver. Tú, que además de contar los puntos, es parte de la producción, va a hablar, habla el país. Bueno, nada más a favor de producción, quiero decir que desde el día viernes tienen todas las reglas del juego, el video, la muestra, todo, todo para saber y hacer como corresponde el juego. Yo lo vi. 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 Mariano, 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 hay que destacarlo. Habló la productora entongada con la conductora. ¡Oh! ¡Muchas denuncias! Yo lo vi. Yo lo vi. Armame el panel de vuelo. Chicos, ¿podemos sacar los trapitos al sol? Sí. Y vi que en el juego decía que tienen que tener sentido las frases. No tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, espera. Tiremos frases. ¿Tiene? Porque lo adiviné. Muy bien. Vamos. Vamos. Tenemos frases sin sentido. Dale. Vamos. Silencio. Vamos. Silencio. Basta. Escuchen algo. ¿Cómo vamos? Su 11 a 9. ¿Entonces? ¿Entonces? El equipo de Pia tiene que acertar todas las palabras para poder ganar este juego. Sí. Ergo, van a empezar primero y después van a tener ustedes la oportunidad. Sí, porque si no, ya está. Tienen que acertar todas. Ya ganamos nosotros. Claro. Todo está en tus manos. No, dale, pídate. Tengo feo, dale. ¿Por qué si ellos no adivinan ninguna? No. No, ya está. Ganamos 11, ya está. Adivinamos tres nosotros. Igual empezamos. Por eso. ¿Cómo estás rápida con la matemática? Vamos. A ver, cuando pongo el cartón es cuando arranca. Vamos. 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 No te voy a dar la otra. No te voy a dar el otro cartón. No te voy a dar el otro cartón. No te voy a dar el otro cartón. Dale, dale. Dale, dale otro. 1, 2, 3. Tiempo. Tiempo. Siento. Mucha. Amor. Pasión. Pena. Tristeza. Angustia. De. A ver. Va. Lugares. Bien. Y. Sí, correcto. Vos. La. No. Dale. Amarilla. De. La amarilla. Bomba. Cantante. Tucumana. Tucumana. Cantante. Cocumbia. No tiene sentido. Baina. Pullera. Bien. Correcto. No, no. No, no. Dale, dale. Está. Parto. Está. Parir. Muy. A punto. Está muy. Parturienta. Por. Cumpleaños. ¿Qué? Nacimiento. Cumpleaños. Nacimiento. Nacer. Sí. No, no. Animal. Animal. Muy. Grande. Gorila. Gorila. Mono. Poca. Orancutal. Hipopata. Sí. Hipopata. Modales. Ocho. Escuela. Cámara. Superior. Película. Universidad. Colegio. El jefe. Unido. Cuatro. Cuatro respuestas correctas. No, no. Cuatro no. No, no. Pero son todas palabras sueltas. Mentira. Se quejan de todo. Mentira. No, no. Vamos a palabras sueltas. Sí, lo que te dije, viejo. Cari, te van a salir canas. Sí, te vas a salir. No me salieron. Y vamos a salir en el orden que querramos. No, no. Sí, porque ellos lo hicieron. No, no. No, la segunda me lo hicieron. No, 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 está en el orden. Me gusta que haya conflicto. Fueron al animal porque era el más fácil. ¿Pueden probar que la gente en su casa no entiende? ¿Me puedo jugar, por favor? Tienen que hacer tres para superar al equipo de Pia. ¿Por qué tres? Silencio. No, si nosotros tenemos once y ellos hicieron tres. No, cuatro hicimos. ¿Cuatro? ¿Qué cuatro? Van once ustedes, tres el equipo de Pia, tres para ganar. Mariana, una cosa, nosotros seguimos el orden. No. Da peso. Pero explícame la frase, parto es muy, porque no lo entendimos. No hablamos así, te concluiste, te concluiste, hablamos así. Explíquemela. Te dan el favor, no te preocupes. No te preocupes. La segunda vez cuando les dieron el cartón. No, 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 no. Cuando les dieron el cartón. Chicos, podemos jugar de nuevo y sabruridos. No, vamos a ir a lo que querramos. Igual es la segunda vez hicieron eso ellos. Mirá cómo se mojan. Esos tengo arrugas. Vamos, vamos. No aguanto más, de verdad. Es el último. Yo sé que tienen que descargarse, que es el último programa, pero yo no tengo la culpa. Yo, si fuese por mí de Mil Amores, se quedan acá diez años. Ay, bueno. ¿Ya lo tengo? ¿Ya está? Lo importante es que ahora nos entiendes. Ya termina esto, ¿no? Nos entiendes, ¿no? Es la última. Sí. ¿Ves lo que vivimos todos los fines de semana? Nosotros con trampa... Por eso terminó. Por eso terminó este programa. No, basta. Por eso terminó este programa. Por eso ni no es aguantable. Basta. Se terminó. Dame el coso. Vamos a jugar. Dale. Obvio. Tiempo, carajo. Tengo... Bash. Tengo sueño. Hambre. Algarabía. Alegría. Sí. Soy un objeto que vuela. Avión. Aeroflano. Avioneta. De papel. OVNI. Avioncito de papel. No. Y... No vale, no vale, no vale. No. No. Con... Y hilo. Hilo. Y hilo. Y hilo. Títere, títere. Vuela. 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 Mucho. 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 Colores. Barriletes. Sí. Sí, correcto. Tomás, tercera. ¿Cuándo? Sí. Sueño. Sí. Abro. La heladera, los ojos, la almohada, la boca. Es roncar. No. Ronquido. Apnea. No vale. No, todo es respiración. Sueño. Sueño. ¿Cuándo? Tengo. Sueño, Tomás. Sueño. No, no vale. No, no vale. No, no vale. Abro. Ocho. La boca. Se preparan para festejar. Y... Ronco. Roncar. No. Ronquidos. Ronquidos. - Ronco. -Ora. ¡¡SALUM! Sí, 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 lo hacemos hoy. ¡Deci. Eh, 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 eh. ¡Sí, psicología, qué falta! ¡Sí, psicología, qué falta! Todos la tenemos, empatamos Es empate Chica, 13 a 13 Ah, bueno, eso es muy fina Chicos, me están haciendo sufrir un montón Y yo no voy a desempatar No termino Tomi, estás entocado Somos el equipo que jugó bien, chicos Momentos Esto terminó de la siguiente manera Te define a Bredestong Yo quiero tener, ¿saben qué? Lo que tiene Barassi, eso que hacen Aprietan y se van para abajo Anda a 13, acá está el 13, anda Es otro canal, Mario No, 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 vale, dale, dale Empate, 13 a 13 Anda un corte de más o menos 40 minutos a ver si lo recuperamos Me voy Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Verramos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezando la dio Y vi la previa más divertida de la tele La charipredia, bien Bien, chicos Seguimos en la tarde de nueve Hasta las seis de la tarde Con Pia Slapka y Tom y Dente Muy bien, ¿qué hora es mi querida Karin? Las cuatro y veinte de la tarde Mirá la hora que se hizo Vamos, tenemos una súper sorpresa para ustedes En un ratito, ¿eh? Estamos juntos en esta última emisión En este último envío de la tarde De nueve hasta las dieciocho horas Así que en un ratito Lo más emotivo Pero antes te cuento ¿Sabías que el líquido sinovial Es el lubricante de tus articulaciones? Arthro Stop Té Caliente Es el primer sobrecito Para disolver en agua caliente Y con agua caliente Que va directo al líquido sinovial Y trata de forma rápida Los dolores producidos por la Arthrit Si no a mí, arroba TomRocks con X Dente Nos seguís y nos escribís Desde qué lugar nos estás mirando En este último envío de la tarde De nueve Piuchito, ¿estás bien? Estoy bárbara Muy bien, me alegro Estás comiendo algo rico Mejor me perjudica Claro, mi amor Por supuesto Mejor me perjudica Nos vamos al móvil Sí Este móvil a mí me tiene Tengo muchas expectativas Con este móvil Sí, sí, sí Muy arriba las expectativas Me encanta Porque aparte la tenemos a Connie Que la rompe Justamente por eso Porque Connie Y este lugar es como una fusión Espectacular Conita Hola, Conita Vamos, Connie Connie Hola, Pi ¿Cómo estás? Estoy con mi tribu Qué linda que es Hola, Conita Los chicos quieren saludar ¿Qué estaban hinchando recién? Connie, Connie, Connie Invitamos Connie Claro Muy bien Estamos en el laberinto Más grande De Latinoamérica Acá en Costa Salguero Chicos Y acuérdate con Marco Que es uno de los encargados De este laberinto Sí, primero aclararles Que no es un laberinto Es un laberinto convencional Parece un laberinto Porque te perdés Sí o sí No es convencional Por eso a veces A uno se confunde Y dicen Pelotero gigante Laberinto En la realidad Es un parque inflable Es gigante Eso es verdad Y se pueden perder Como cualquier laberinto Hay de todo acá Ah, gigante Porque si quieren Vamos recorriendo un poco Claro ¿Cuán gigante es, Connie? ¿Cuán gigante es? ¿Cuántos metros? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánta superficie ocupa? Tiene un recorrido de 300 metros Con obstáculos y toboganes Sí Vamos a ver cómo hace Mi compañero Walter Con la cámara Porque, chicos Esto es muy difícil Sí Miren Este Este es el primer obstáculo Qué bueno Vamos a tratar de resolverlo juntos Sí Por el medio Pasamos por acá en el medio Ay, chicos Se cayó un nene acá Bueno, hay que pasar por los agujeros Claro, es complicado Connie Con la carrera de obstáculos Connie, esta es tu primera vez En un lugar así inflable De colchonetas inflables Sí, es la primera Se nota Que aparezca por acá Se nota Se nota Está muy bueno, chicos Ahora van a estar en la plata No, me imagino que debe ser Aparte recontra, recansador Porque un laberinto Ya uno le agarra el ataque Que no encuentra La salida Pero encima la colchoneta Me gusta No, yo me cansé Estoy toda transpirada ¿Hay algún lugar como llano Como para hacer algún tipo de pirueta O algo? ¿O es todo así con obstáculos? Ok Y a ver, vamos a buscar un lugar Con pirueta Para hacer piruetas Uy, pará Nos trabamos con el cámara El chico que te acompaña Se está riendo un poquito Te aviso Cuidado, Toni Buen cámara, chico Coni, estás bien Es difícil Conita, pará Que te están rebotando Por todos lados Ya estamos en tierra segura Sí, que viene el cámara Che, como la lleva Más o menos Sí, sí Más o menos en realidad Es complicado Y aparte Empezamos hace cinco minutos Ya estamos recansados Sí Esto veo está en Costa Salguera A ver ¿Hasta cuándo está abierto Conita esto? Está bueno, eh Este está abierto hasta hoy Sí Hasta hoy Pero lo van a mudar A La Plata En el estacionamiento Del hipermercado Del 3 al 30 de septiembre Ah, ok Pero es para niños y adultos ¿No? Digo, es para gente adulta Hay que tener buen estado físico ¿Pueden entrar adultos ahí, Conita? De 3 a 70 años A 70 Chiche puede ir A partir de 6 años Chiche Gelbun puede ir entonces Sí, si se va a la luna Puede ir a la luna Chiche puede venir Te digo, es un buen plan Para ir con mis amigas Los chicos de... Sí Es un buen plan ¿Da para salida romántica? No, no da para salida romántica Tienes que tener cierta confianza Es verdad, es verdad Bueno, depende del gusto de cada uno Por ahí es una salida más original Escuchá, escuchá, escuchá Escuchá Escuchá, chicos Conita Un saludito para mis tíos, el huevo El huevo, a ver Un saludo para mi prima Que cumple años hoy ¿Cómo se llama? Mi prima hoy cumple años Por eso lo festejamos acá ¿Cómo te llamás? Santiago Santiago Está festejando un cumpleaños acá Y el que tiene el tío que se llama huevo ¿Cómo se llama? Huevito ¿Cómo te llamás vos, tío huevo? Nicolás Regenburger Agustín De las dos a ellas alemanas Ese Quiero hablar con Nico Con Nico me gustaría hablar A ver Nicolás Regenburger Agustín De las dos a ellas alemanas A ver, quieren hablar con vos Sí, sí, pi Decime Nico, ¿nos escucha? ¿Qué? ¿Detrás? Messi No tiene retorno, pi Ah, bueno Podemos conversar con Nico Si querés, Connie Messi Dale Contame ¿Ya viniste acá o es la primera vez? Es la primera vez ¿Y te estás divirtiendo? Me voy a desmayar Ah Se va a desmayar Mucho calor, ¿no? No, es que no comí en todo el día Ah ¿Todo el día? ¿No? ¿Tengo fresco? Agua ¿Por qué no comiste? Porque no tenía hambre Ah, bueno Ahora tratá de descansar un rato Y comé algo para recargar energía ¿Tenés sucio el diente? Ah ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! La sinceridad de los niños Debe ser el labial, Conita Debe ser el labial rojo que tenés Es el labial Sí, sí, era el labial A ver con quién A ver, sigamos recorriendo Conita Seguimos Recorremos Dale, porfa Vamos por acá ¿Qué más hay? A ver Unas pelotas ¡Uy! Uy, esperen Es agotador Es agotador Sí, chicos No No doy más Porque están aquí Están encerrados Me trajo una colita Por ahí Todo transpirado Claro Es en Sí Es en el pabellón 6 De Costanero Salguero Y es todo el lugar Cerrado y climatizado Sí Yo no sé cómo va a ser Walter El cámara ahora En ese Frente a esos obstáculos La verdad es admirable Eugenio Lo que está haciendo El trabajo De Walter El tuyo también Coni, cuidado atrás Uy, 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 uy Yo creo que si mi hijo Jerónimo está viendo esto En este momento Me va a decir Mamá, llévame ahí Obvio Tengo ganas yo de entrar Espero que no lo esté viendo Coni, hay que tener Algún calzado en especial O sí o sí Tenés que entrar descalzo Sí o sí Descalzo En patas O en medias Descalzo Entra descalzo Sí Descalzos o en medias Uy, cuidado Walter Cuidado ahí En cuánto tiempo Se estima Que pueda llegar A ser el recorrido completo Me voy a llorar acá Uy En una hora Uy, que te lo arreglamos Es un montón Eso es lo que es una hora Subiendo y bajando eso Sí, una hora No, chicos Es una locura Es muy cansador A ver, Walter Si me acompaña ¿Cómo está haciendo? Yo me pregunto ¿Cómo está haciendo Walter Para caminar con la cámara? ¿Va con la cámara al hombro o no? Sí No, encima cuando empezamos Me dijo Vamos tranquilos Y yo acá ya estoy Como una sacada Conita Conita Tranqui Te dejamos que disfrutes Pero ya sin el micrófono Sin la cámara Cuando llegue que nos avise Conita Cuando llegues al destino final Nos avisás Nos encanta tenerte Coni Que aparte es una destacada Productora de Bendita Que es un éxito en este programa Y es su primera experiencia Como cronista ¿Te has sentido bien? ¿Te gustó estar aquí? ¿Ser parte de la tarde del 9? Coni Sí, muchísimo La verdad que estoy muy agradecida A ustedes y a las chicas De la producción Por el espacio que me dieron Lo has hecho muy bien Así que muchas gracias Te lo has ganado Muy merecido Te lo has ganado Le has puesto el cuerpo A todos los móviles Y siempre con una sonrisa Así que nos vamos a volver a encontrar Si Dios quiere En breve Mi querida Coni Te queremos mucho Un beso a tus viejos Que siempre nos miran No tengo dudas Un beso enorme Conita Sos una divina Lo has dado todo Una genia siempre Con la camiseta ahí puesta Un beso Gracias a ustedes chicos Un beso Cuatro y media de la tarde Tengo ganas de escuchar la hornela Hornela Hola ¿Cómo estás? Hola Hornela Me comentamos como la fuerza La pasión italiana La pasión italiana Con la argentina La combinación es perfecta Ya estamos ¿Viste Hornela? Venimos bien Sí Mira la hora Cuatro y media de la tarde No sé ni cómo pasó Todo ese tiempo Pasó todo Una temperatura agradable Hermoso 21 grados Tres décimas Mirá la canción Que va a sonar ahora Creo que es de tu pago Por supuesto Rafaela Rafaela Claro Estamos escuchando fiesta De Rafaela Carrá Uno de los tantos éxitos Que podés escuchar todos los días En Mucha Radio 94.7 Donde siempre tienen Además de estos temazos concursos Para ir a ver shows Premios Para todos los oyentes Podés escucharla en cualquier parte Bajándote la app La encontrás como Mucha Radio En App Store y Play Store O bien en Mucha Radio Mucha Radio son muchos éxitos Así es Mucha Radio 94.7 Espectacular Vamos a hablar con la gran Recibimos a la doctora A la doctora Mariana Teresa Licenciada Perdón Hola doc querida Un placer tenerte ¿Cómo están? Bien, muy bien ¿Sabes qué pensaba? Cuánto Cuánto tabú hay en la sexualidad Pero sobre todo en los hombres Hay una cosa muy machista Enquistada En la cual los hombres Muchas veces no asumen Que tal vez Las cosas no están funcionando bien Creo que no debe haber Nada peor para un hombre Que no poder consumar Un acto sexual Porque lo digo sin eufemismos No tiene erección ¿Cuánto hablan los hombres Entre ellos? ¿Y cuánto se abren los hombres A hablar por ejemplo De la disfunción eréctil? Bueno, a ver Te lo voy a dividir como en dos A ver Por un lado Lo que pasa Como fuera de los consultorios Es que los hombres En general exageran bastante Entonces en reuniones de amigos Es como No, no sabés Tres al hilo Veinte al hilo Hay una cosa muy de Exagerar Y como de Diciembre A agrandar Como reivindicando sombría Y como si eso Digamos Como si solo una erección Marcase Que la pasaron bárbaro Las dos personas O todas las personas involucradas Digo, ¿no? Como si toda la sexualidad Se redujese únicamente A una erección ¿No? Digo, me parece Como un término Súper reduccionista Y la otra Y la otra Digamos, la contracara La veredad Enfrente de esto Es en el consultorio Donde se ven Situaciones completamente distintas Que son hombres Sufriendo mucho Muchísimo Por estas situaciones Por dificultades en la erección Por dificultades en la líbido Claro Por eyaculación precoz ¿A qué se debe la dificultad en la erección? Hay muchas causas Multicausal Siempre es multicausal Y siempre hay que ponerle la lupa A todos esos síntomas Digamos, cuando uno empieza a evaluar Obviamente tenés en cuenta Algunas características La edad El estado físico Digamos, si es una persona sedentaria o no A qué se dedica No es lo mismo una persona Que hace un trabajo de fuerza Total Que una persona que trabaja en una oficina Digamos, la edad que tenga El estado civil Si es una persona que tiene 20 años Si está en una red social O si está en pareja Se está atravesando tal vez Un momento duro Delicado Una crisis Una crisis económica Digo, todo Hay que ponerle la lupa Sobre todos esos elementos Y reeducar Hay cada vez más hombres Me parece, me da la sensación De que hay cada vez más hombres Que posponen El acto sexual Porque antes era algo Tal vez Corregime que vos sos la que sabe Mariana Era algo más privativo de la mujer No, ahora no tengo ganas Viste, tengo que atender a los nenes Tengo que cocinar Tengo que ir a trabajar Me parece que hay una cosa Como de Que se fue como equiparando De igualación En el cual el hombre Muchas veces Tampoco tiene ganas De satisfacerse a él Satisfacer a la Ahí está Con el mica Ahí está Satisfacer a la mujer Y hay como una cosa También de procrastinar De dejarlo para más adelante Sí, eso tiene también lo mismo Tiene como dos caras Por un lado Está buenísimo Que esté pasando eso Y que el hombre también pueda decir Mirá, no tengo ganas No es el momento O necesito otro estímulo Claro, porque siempre está puesta Como que el hombre Tiene esa presión De que el hombre Siempre está disponible Siempre está con ganas Y no es así No, para nada Y también esto de Yo lo llamo el pen scout Como esto de Siempre disponible Siempre tiene que estar ahí Tocás así Ya, pling, erección Eso no tiene por qué ser así Y la realidad es que está buenísimo Que también ustedes puedan empezar a decir Mirá, esto no me complace Esto no me gusta No es lo que quiero Pero del otro lado También aparecen a veces No digo siempre Pero parejas un poco hostiles Que dicen Pero que no te gusto más Y que entonces soy yo Entonces no es otra Empieza a tocar como la autoestima ¿No? Y cómo se puede hacer Para potenciar el deseo sexual Para potenciar el deseo El rendimiento sexual Yo creo que hay varios elementos Y como siempre Tenemos que poner Un poco sobre la mesa todo ¿No? Por un lado Una alimentación saludable Es decir Relacionarte de manera saludable También con la comida Esto es fundamental Y por supuesto Si vos vas a estar comiendo Papas fritas Y no sé Chocolate todo el día Es difícil Que puedas tener Un rendimiento óptico Óptimo Si toda tu alimentación Es una alimentación Que no es muy saludable Por otro lado Actividad física Reducir los niveles de estrés Y a la vez Existen complementos Que son suplementos naturales Para el rendimiento Que yo sé que también Te encanta Que tienen que ver también Con esto ¿No? Con el rendimiento Que te lo pasó Pásamelo Pásame Pibuchi Pero que También es una realidad Esto chicos No es que Listo Tomás esto Te tirás en el sillón A comerte tu bolsa De papas fritas Y entonces ya está Mench es un producto Con suplementos natural Pero necesita Que también vos cambies Un hábito Necesita que vos te conectes Con tu sexualidad Porque también pasa esto Reducís los niveles de estrés Empezaste el gimnasio Estás perfecto Estás alimentándote mejor Pero no conectás Con tu deseo Tu mente no conecta Con el deseo Con lo cual Por más que tomes Mench Ahí no va a funcionar La mente tiene que estar conectada Es un suplemento Es una cosa integral Absolutamente Es un complemento Que tiene que ayudar Totalmente Lo tomé la semana pasada Lo tomé aquí en vivo ¿Cómo estás? Lo tomé una vez Cada cinco días Lo volví a tomar el viernes Yo noté mucho el cambio Consumiendo el Mench Pero aparte lo bueno Como para ir cerrando Es que es un suplemento Que está constituido Por hierbas tradicionales chinas Es todo O sea Mench Es totalmente natural Sí Pero está estandarizado Eso significa que hay Un laboratorio detrás No es que yo voy a una naturista Le digo Dame un cuarto de esto Otro cuarto de esto ¿No? O que no sé ni de dónde viene Me lo dijeron Me recomendaron Me tomé un té de algo Esto está estandarizado Son las dosis exactas De lo que tu cuerpo Necesita para suplementar Una pastilla de Mench Cada cuánto Una cada cinco días O dos antes de un acto sexual Dos Y ahí vas a sentir la diferencia La potencia La libido Vas a sentir la diferencia En tanto tu mente Esté conectada Con situaciones placenteras Tu cuerpo esté bien alimentado Estás relajado Es decir como que Toda la situación te predisponga Exacto Es permeable Exacto Y ahí sí Mench Va a funcionar Y va a tener un rendimiento óptimo Es espectacular Por la parte no hay nada más lindo Que vivir libre y sanamente La sexualidad Y sin exigencia Y sin exigencia Bueno a full vamos con el Mench A full yo lo creo Está buenísimo Así que me encanta Gracias chicos Gracias mi querido Recomendamos el Mench Los hombres salen con el Mench a la calle En el bolsillo Gracias querida María Un placer Horne Sí Horne Me gustan los argentinos Son muy apuestos Bueno mozos Te gusta Leo Nuestro cámara Viste el nuevo look que tiene Leo Sí Está ahora más rubio El entrenador de futsal Sí Lo he visto Lo he visto Además es un poco pícolo para mí Bueno Vamos a ir al próximo bloque En el próximo bloque Vamos a arrancar con esta despedida El último tramo De este trayecto hermoso Que iniciamos desde marzo del año pasado Más precisamente el 14 de marzo del año pasado Ah mira Ah mira Exacto Quedate con nosotros Que en el próximo bloque Todos Todos Nos despedimos De este hermoso programa Que nos ha generado Ni más ni menos Que inmensas satisfacciones Por lo menos a mí Y a vos también Re Corte chiquito Ya seguimos con el último bloque De la tarde del 9 Enseguida volvemos Con más La tarde del 9 Hasta las 6 de la tarde Ahora buscas excusas Yo ya soy harto Caro y Juli Llenan tu fin de semana De energía positiva Diga que le cambió la vida Usted sí Me cambió la vida Con los invitados Que vos querés ver Enrique Batalla Marquez Sabrina Olmedo Alejandra Maclum Vamos amenazando gente Seguimos en la tarde del 9 Último programa Hasta las 6 de la tarde Una cocina Tu momento de liberación Tu momento de liberación Yo sé, yo sé Yo sé Pero bueno Vamos a hacer algo rico Sí Estamos preparando Una súper despedida Así que en un ratito Van a ver cómo ha trabajado Esta producción Ahí viene Piduchi Vamos a empezar a interactuar Con ustedes Acá estoy Desde este lugar Acá estoy Vamos a Arroba Tom Rocks Con X Dente Hoy vamos a leer Absolutamente todos tus mensajes Desde que lugar de la Argentina Los estás mirando Arroba Tom Rocks Dente Y ahora sabes Que vamos a comer de rico Piduchi Un montón No, no sé qué va a hacer Siento un horario Un pan de ajo Sí, tremendo Un pan de ajo Un pan de ajo Perichín Para despedirnos Nos hacés un pan de ajo Sí, claro No, chapa nadie hoy No, casi Claro Y yo que tenía unas ganas De chapar Bueno, será otro día Otro día será Otro día Bueno, vamos a hacer Este pan espectacular Voy a arrancar Mirá, tengo harina ¿Arranco así? Me sorprende Me sorprende Que me dejen cocinar Tan libremente Como que Bueno, dale arrancar Viste que Esta es la bote Que le venga bien La gata flora La bote que le venga bien Viste, cuando la dejamos Ella sola frena Cuando no ¿Qué? Otra La gata flora La gata flora Yo estuve chateando Con Susana La mamá Mi madre Susana que le mandamos un beso Y me dijo Tomi, la verdad que Sammy es brava Quiero que sepan Que mi hija y la nena Pero es que ya la vimos Susana Nos dimos cuenta Soy un amor Soy un amor Tarecemos que reafirme Lo que nosotros ya sabíamos Sí, sí, ya sabíamos Pero soy un amor No se pueden quejar Chicos, lo di todo No, pero que seas brava No significa que no seas un amor Sos un amor brava Un bravo amor Claro Bueno, harina Harina 4 ceros Harina 4 ceros Le vamos a poner azúcar y sal Ahí está Voy diciendo las cantidades No sé si hay placa Pero lo voy diciendo No, no, no No pidas nada No pidas nada, Sammy Todo va a estar en tu Instagram Todo de memoria Ya sabemos Bueno, yo te voy diciendo Tengo medio kilo de harina 4 ceros 20 gramos de azúcar Le voy a agregar 10 gramos de sal Ahí estamos Vamos a mezclar todo esto Y acá en el medio Le voy a agregar 25 gramos de levadura fresca Ahí estamos Voy a hacer un huequito Bien Le voy a agregar 60 centímetros cúbicos de aceite Aceite común Y 250 centímetros cúbicos de leche Muy bien Ahí estamos Vamos a poner todo en el medio Y también le voy a agregar un huevo Todo esto vamos a formar un hermoso borjito Leche entera, descremada De verdad, te digo No, no Entera, descremada La que vos uses en casa La leche que sea La que tengas en tu casa Sí, la que tengas en casa Leche de coco También Leche de almendras Si querés también podés reemplazarlo por agua Agua también Sí, si no tenés leche Le pones agua Parece que la leche le da esa textura más cremosa Ese sabor Sí, sí, ese saborcito Que me parece que está bueno Ese sabor así como lechoso Sí Te vamos entonces a hacer un bollito precioso Y mientras amasas Samantha, no dejes que Tommy revuelva nada por las dudas Dice No, no, no No lo dejes que te toque nada hoy Claudita Sedner Chicos de La Pampa, Colonia Varón Los estoy mirando Me encanta este último programa Buenas tardes Dice Ana Laura Que no se termine el programa Son muy lindos todos Besitos desde Colonia, Uruguay Un montón de mensajes recibí ayer Sí Un montón Un montón diciéndome lo mismo No se vayan Ellas son nuestra compañía Todos los fines de semana Es verdad Es lindo programa A Sammy más o menos Pero la bancamos igual A Sammy la quieren Sí Ana María dice No puede ser ¿Cómo sacan el mejor programa? Soy fan de ustedes con 76 años Dice Ana María ¿Vos qué decís? ¿Te parece? ¿Quién más? ¿Nuestro día de piso? No es brava Bueno, nada No importa más No importa ¿Qué dice? Hola grupo Son los más Los vamos a extrañar Marco Desde Marcos Paz Un beso grande Arroba Tom Rocks con X dente Hoy te leemos Es la última interacción entre nosotros Desde qué lugar nos estás mirando Si te gusta el programa Qué es lo que más te gusta Y todos los mensajes lindos Vamos a hablar Por supuesto Porque ese que obviaste Era medio feliz Era un mensaje que no estaba bueno ¿Qué dice? Pero yo quiero leerlo ¿Puedo? Léelo Pero es un programa auténtico ¿Lo podés leer? Claro Todo se dice A ver A ver ¿Qué puedo leerlo? A mí yo no lo leo Ahora queremos saber Habla más de la persona Claro Es un chiste Ah No Pero por favor Nunca No entendió el cosa De este programa No entendió No entendió No entendió Pero era un chiste Era un chiste Ah, sí Hablando de chistes ¿Viste la torta que me llevé ayer? Sí ¿La que vos hiciste? Sí ¿Qué pasó? ¿Era un chiste? Yo dije que me la iba a llevar Para mi hijo Jerónimo Sí No me la llevé para mi hijo Jerónimo ¿Qué pasó? ¿A quién se la llevaste? ¿Qué pasó? ¿A quién se la llevaste la torta? ¿A quién? Era el cumple de mi ahijadita Emi Sí Ah, bien Que tiene su mellizo Emi y Lolo Sí Perdón O sea, los dos Ok Salí de acá Me tomé unos mates en mi casa Y me fui a ver a mi ahijadita Emi Ah, mi vida Y le llevé la torta Bueno, está bien Te perdono ¿Qué edad tiene? ¿Le gustó? Emi, seis anitos ¿Le gustó o no le gustó? Sí, le gustó Era un chiste No, lo de cumpleaños de mi ahijadita No, la torta se la había Igual hubiese sido una buena causa Está bien No, no me iba a enojar No me iba a enojar Me iba a enojar si decías que se la llevabas a otra persona Un ser querido Y no me decías a qué Bueno, si es un ser querido está bien No, bueno Porque tenemos un banquete De mesa Es banquete lo que tenemos Una mesa Es arroba crocant con K XXL Arroba crocant con K Guión bajo Palermo Con K Buscarlos ahora Crocant con K La segunda es una K Crocant guión bajo Palermo Así los pueden contarnos Han mandado un montón de exquisiteces De verdad Sí, yo vi a las orquídeas y dije Nos mandaron flores No, me llevo a las flores de Me llevo a las flores De escenografía me las llevo yo Lo que yo me llevo, ¿sabés qué? Sí Piuchi Las velas aromáticas Mitán a Laura, mitad yo Amo las velas aromáticas No, vos te pensás que te podés llevar El cartel, el camarín Cosa que yo no tengo Claro ¿Dónde está el cartel de Pía? Era lo único que yo quería Era el cartel de mi camarín No está Bueno Hola Soy Sonia Te estoy mirando desde Río Alguna envidiosa Desde Bolsón, Río Negro Yo soy de Paso de los Libres Corrientes Saludame a toda la familia A la familia Sorzoli Un beso grande a toda la familia Sorzoli Que están ahí del otro lado Que nos manden con fotos Que te manden con fotos Sí, claro ¿Qué más? A ver, Patri Patri está escribiendo Soy Elvira No se vayan que son mi compañía Patri y Elvira Muy bien Marcela, Simón Hola chicos Un beso a todos los compañeros Salgan a festejar la vida Les mando un beso grande Eso vamos a hacer cuando terminemos A las 6 de la tarde Claro ¿Vamos a un lugar acá cerquita? ¿Dónde queda? Bueno No saben Deseo que Dios les bendiga muchísimo Ha sido una bendición para mi vida Un beso grande Dice la querida Patricia Arroba Tom Rocks Dentes de qué lugar ¿Cómo se ve en el interior? Sí Sí Porque es un canal federal Sí A ver con el interior Porque las provincias Las provincias No hay interior y exterior Las provincias que conforman el país Sí, Sammy Mirá Mirá qué bollito precioso Mirá qué lindo bollo Mirá qué lindo te salió el bollito Hermosísimo Mirá qué lindo Tiernito Hermoso Vos en casa lo vas a dejar descansar Porque el gluten Como les digo siempre Hay que dejar relajar Porque si no Vuelve la masa Sí Pero lo vamos a intentar ahora ¿Cuánto tiempo de amase, Sammy? ¿Cinco minutos? No, sí Hasta que se despegue de la mesada Vos no te preocupes No le agregues demasiada harina Porque va a estar pegajoso Amasalo Dale amor Y se va a despegar Solito de la mesa Dale amor Dale mucho amor Siempre Ahí está ¿Vos le estás dando amor a alguien, Sammy? ¿A quién? A mí misma No, aparte A alguien, Sammy Aparte Alguien Ya te enseñamos a leer los mensajes Así como el que te había mandado el mensaje Que te invitó a tomar una birrita Un cafecito Perdón No, bueno Yo te dije, bueno Quien dice birrita dice café Dice café Siempre hay que darse amor a uno mismo Sí, eso sí ¿Vos te das amor a vos misma? Por supuesto ¿Todos los días? Por supuesto ¿Todos los días? Está bien Bien Sí, chicos ¿Vos te das amor a vos misma? También Me encanta Hermoso Chicos, uno tiene que mimar ¿Vos te das amor a vos mismo? Yo me mimo Mirá, a mí me gusta mucho estar solo Sí, a mí también me gusta estar sola Pasa bueno Vos al tener los nenes La familia Sí, pero como estés divorciada Días que estoy solita Solita No, no Más lindo que No, no Más lindo que No, no Más lindo que Hacer lo que te guste ¿Qué sé yo? Te gusta leer un libro Te lés un libro Te gusta hacerte un cafecito El tema que es peligroso Porque uno se puede convertir En un maniático Y muy egoísta Es cierto Sí Por eso el ser humano Es un animal De costumbre No, insociable Y de costumbre Total Tenemos que mantener Igual el egoísmo sano De uno está bien Sí Digo, yo siempre comparto eso Hay que ser un poquito egoísta Para ser felices también No, a ver, pará Igual me fuiste de tema ¿Me estás dando amor a alguien vos? No No, a mí misma dije ¿A nadie? A tu hijo A nadie Con tantos mensajes Así que te arrastras en el ala Ahí a nadie Uno cada tanto A mí Hermoso Que es hermoso Un gordito precioso Mirá, a mí yo te voy a decir una cosa Sammy No me hubiese gustado Tener que compartir Lo que vamos a compartir En este momento No, no me digas Siendo el último programa De la tarde del 9 La verdad que no me hubiese gustado En menos compartirlo Con nuestros televidentes Que tanto nos quiere Y te va a quemar sola No es que yo te quemo Vos te quemás sola Samantha ¿Qué pasó? Con lo que haces Con el comportamiento Hasta el último programa Me prende fuego No, yo no Vos solita te prende fuego ¿Qué hizo? A ver qué hice ahora A ver A ver Cuando lo veas Te vas a dar cuenta ¿Y dónde está? ¿Lo van a poner? Y encima tenemos los testigos Que están acá presentes Vale, ponelo Mirá, ahí estamos viendo Sí Ese es nuestro equipo técnico De tres escenas La vemos a Samantha Está el equipo técnico ahí Todos esperando comer Otra cosa no hay Claro No sé A mí me da la sensación Como que vos Como que les parlás ¿No? Les parlás Les charlas Es simpática Y obviamente Los chicos Quieren comer cosas ricas Disfrutan de tu comida Eso es verdad ¿Ves? Mirá, mirá, mirá No está ahí Perdón ¿Qué pasa? Mirá 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 cómo me acechan Acá a mí Vos cómo me acechan Me ven un pedazo de torta Y me acechan Así como Como piraña Decís Claro Ahora Cuando tengo un pan En el horno ¿Qué puede quemar el pan? Casi No sé Juliette ¿Qué dice? A mí me encanta la comida de Samantha Entiendo que todos quieran comer ahí Claro Claro Pero no sé si hay alguno más interesado que en comer Sí No, es verdad Yo creo que saber lo que pasa Juliette Tal vez lo que sucede es lo contrario ¿Viste? Por ahí ves una imagen de si parece que está pasando algo Pero en realidad está pasando todo lo contrario Claro ¿Con quién? Les tiene que dar de comer por todas las macanas que se manda ella Ah, ah, ah Entonces dice Cúbranme muchachos Cúbranme y yo les doy de comer No, no, no Esto pasa así Sin macana, no macana Siempre vienen a comer No, no, no me piden otra cosa que comida Todo el tiempo Comida, comida, comida ¿Qué te van a pedir? No, no, nada Mi amor Amor Cariño La Amor Hola chicos, los amo Estabas esperando que te pidan otra cosa La Amor No se vayan Los vi todos los fiendes Vayan a descansar y quitar cosas muy lindas Dice Dieguis Martín Daniel Godoy que envía una foto Toda la familia Godoy y Cabral Saludos de Sauce Corrientes Qué linda provincia Corrientes Sí Lucía Massaus Hola desde González Moreno No puedo creer que sea el último programa No se puede ver Sí ¿Qué más? Bárbara dice ¿Se nota tu angustia y disconformidad? No Sí, se nota La tuya ¿Disconformidad? Angustia No, chicos Si no me conocen no hagan juicio de valor No, estoy re que te contento Por favor Hola chicos No entiendo a los productores de tele Una vez que hay un programa como la gente Lo sacan un beso grande de Mar del Puyú Te hablo de San Isidro Dice la querida Liliana Hola soy Siva de Bursaco No se vayan El programa es relindo Arroba Tom Rocks con X Dente Mensajes lindos Por favor Por favor Ahora tenemos que agradecer más cositas Palo Sí Hay de todo Porque tenemos una mesa divina Que preparó nuestra producción Le vamos a agradecer a arroba Seña.com.ar Por las velas Seña con X Mostrame la velita Mostrame Dámela A la velita Esta me la llevo también Ay que linda Pasame una a mi Pasame una a mi Esta velita Arroba Seña Mira el trabajo de esta vela Olela Olela Mirá Ay que hermoso Olela Mirá Miren que belleza el trabajo Divinas Me queda bien esta me la llevo con las flores Me encanta Me lleva a todo Pia hoy Y ya que no me puedo llevar el cartel Sabes que me va a llevar Olela Esta que es de gardenia Rosa No, no Impresionante Sí de flores Pero no sé Te digo que las velas de X De X Ya las tenés sin prender Sin encender Y emanan aroma Espectacular Qué linda Bueno como viene el pancito Mirá Tengo la masa La estiré de forma rectacular Lo que voy a hacer ahora Es pincelar con manteca Tengo manteca derretida Sí Le vamos a poner una buena cantidad de manteca Puede ser gui también Así Tommy no me rompe la guinda Bien Bueno Puede ser gui Sí Sí mi vida ¿No serás algunas palabras lindas Para decirnos hoy? Ay eso Siendo ya el último programa De la tarde del bebé Si algo lindo nos tendrías que poder Sí Para decir Ya tiene que surgir de tu corazón ¿No? Me imagino Yo soy un poco fría chicos O sea yo es como que Sí nos pareció No pero no No tenés porque necesariamente Ser melosa No no soy muy demostrativa Yo tampoco soy melosa Pero No claro No soy muy demostrativa Pero Nada Sacando mi personaje y todo La pasé muy bien Puedes por decirle No que voy a llorar chicos Si no 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 Mi paso por acá por la tarde del 9 fue hermoso la verdad Les quiero agradecer por haberme elegido Por haber este Darme la oportunidad también de crecer No a nivel profesional O sea para mí esto es increíble La pasada muy linda de verdad Es el equipo que hay de este lado Y del otro lado de las cámaras Nada Hay gente muy hermosa Espero que nos volvamos a encontrar en algún otro proyecto A mí me encantaría Me gustaría mucho Nada Decirle a la gente que es todo una diversión Que es todo un juego Es parte del juego Para que ustedes se diviertan Para que nosotros la pasemos bien también Nos queremos un montón El equipo es divino Y nada Gracias de verdad por darme la oportunidad Porque crecí un montón Descubrí cosas que ni yo me imaginaba O sea Estoy re chapa y no lo sabía chicos Sí Carlitos Por ahí Carlitos quiere decir algo Carlitos que diga algo Mi hijo Carlitos te digo lo ama Digo mi hijo Jerónimo ama a Carlitos Bueno Muchas gracias Genótico Le quiero agradecer también Por la oportunidad de darme de cámaras Porque la verdad que A Juliette A Juliette Ay Juliette voy a estudiar Mucho Ay Muao sí Carlitos Sí Te voy a estudiar Arotela Carvela Carvela Carvelcita Tutti 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 Pero deja el pan acá Deja el pan con ajo acá Ay no chicos Vamos a llorar desde ahora No Por favor se los pido No No pasemos a llorar Vení 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 Vamos con el pan Porque se nos checa la masa Vení Sí No quiero llorar Estoy con la mano llena de harina Todo un día No Vamos Bueno ahí está Bueno nada Ahí va Y nos adornamos en manteca Sí volvamos Manteca Vamos a ponerle Tengo panceta que corté Y la doré un poco en una sartén Si la vas a poner directamente en la sartén Con la grasa que tiene No hace falta que le pongamos nada Ahí estamos Le vamos a poner entonces En toda la superficie Sí Le voy a agregar también Ajo, perejil y queso Ahí está Si no comes carne ¿Puedes poner tofu dorado? No le pones nada No le pones nada Si querés No sé el tofu ¿Qué onda con eso? O champiñones Sí Ahí podés variar un poco El gusto que le quieras poner Cebolla 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 Ajo acá Para darle power ¿El ajo lo tengo crudo ahí? Sí, lo tengo crudo Sí, sí ¿Te gusta el ajo, Pi? Me encanta Se va a cocinar ¿A vos, Sammy, te gusta el ajo? Sí, que rico Sí, amo el ajo Ahí va Para chapar sobre todo Pero si los dos comen está bien Se neutraliza Sí, muy bien Ahí está Mi sobrino Frankito es fanático del ajo Sí, es que queda espectacular Lo más rico que hay Y le voy a poner también un buen puñado de queso Ahí está Bien Che, qué buen pan este, Sammy No, no saben lo rico que es Una bomba Una bomba de verdad ¿No hay otro queso para comer? ¿Alguna feta de queso para comer? No, mi vida No, porque te las metes en el bolsillo No, igual ya lo agarré ¿Ah, sí? Lo agarré Ya me estaba comiendo la mitad del... Lo tengo acá el queso Ah, no ¿Lo escondiste? Claramente Lo escondí porque... Lo hiciste bien Sí Lo hiciste bien porque la otra vez Te acordé, se lo había metido en el bolsillo Un horror Un espanto Un espanto Así que ahora les voy a contar Mirá Vamos a cortar entonces El rectángulo en cuadrados Ahí está Lo voy a cortar en tres de este lado Acá al medio Bien Y lo que vas a hacer en una budinera Es una budinera que tengo acá Enmantecada Sí ¿Se ve bien ahí, Tuki? Bien La enmantequé es una budinera De unos 24 centímetros 25 Y lo que vas a hacer ahora Con estos cuadrados Va a ser encimarlo Porque es como una especie de pan libro Que estamos haciendo Sí Ah Ahí estamos ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir encimando las partes así Una arriba de la otra Ahí estamos haciendo presión Tuki, ahí Ah Muy bien ¿Cómo se llama lo que pusiste esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Qué dice? Bacon ¿Panceta comes? No, no suelo comer Claro, no Es una bomba A poquito Pero a mí tampoco me gusta mucho la panceta Pero en estos panes está bueno Porque se pierde un poquito el sabor Entonces no te queda tan grasoso Y lo que haces Con la última la pones boca abajo así Tuki Bien ¿Sí? Lo vas a aplastar Y acá Esto que me quedó acá Lo vamos a juntar Y lo que voy a hacer acá En la budinera Es poner todas estas partes Ahí Y vamos a ir como Emprolijando un poquito Y separándolo Esto se va a elevar Lo vas a dejar en un lugar calentito Que eleude Que duplique el volumen Y yo ahí tengo uno Mirá que duplico el volumen Ah, mirá como se pone ¿En cuánto tiempo duplica el volumen, amor? Me encanta Y yo lo tengo desde la mañana Porque como el fresquito que hace y todo ¿Viste? Tarda un poquito más Tarda un poquito más Entonces Vas a dejar que duplique el volumen Lo vas a dejar así Lo vas a llevar a un horno Un horno 170 grados Tirando como más abajito Porque es una pieza muy grande Entonces lo vas a dejar Unos 40, 45 minutos Vas a golpear Y vas a sentir como hueco Sí Cuando lo sentís hueco Ya está listo Si tenés miedo De que en el medio Te quede crudo Lo pinchás con un palito Y cuando sale seco Ya está listo Perfecto Buenísimo Yo lo meto al horno Ahí está Y ahora te voy a mostrar ¿Esto te dio con un poquito de manteca? No, tremendo No, no, no Ahí lo sacás Yo ahora te voy a mostrar Cómo queda el otro Dale A ver, Tomito lo alcanza ¿Esto lo corremos, Samu? Sí Ahora vamos a hacer unos sanguchitos Con el queso Que gracias a Dios guardé Bien, hiciste bien Sí, sí Porque Tomás ya me estaba sacando Todo el queso No saben el olorcito a ajo Leo, tres mensajes más Margarita, Tomi, Pía, Sammy Nos encanta verlos desde Colón Entre Ríos Un abrazo grande Adrián, se los va a extrañar Acá de San Justo Mirándolos en Familia Mónica Hola De Santiago del Estero Mónica, Gabriela Un beso grande Margarita, Vareci No quiero, eh Desde Villa de Mayo No quiero que se vayan Arroba Tomrocks con X dente Chicos, desde que lugar Nos están mirando Y si les gusta el programa Tengo un raudal de mensajes Los voy leyendo todos Antes de las seis de la tarde Mirá como lo desarmás ¿Ves? O sea, no lo cortás con cuchillo No, no lo corto con cuchillo Nada porque se separan solas Y ahí haces sanguchito Mirá, le pones Hay unas fetas de queso Ay, me encantó Te digo, quiero uno, eh Un aliento a ajo que voy a tener Acá tengo jamoncito Unos verdes No, mucho Ay, espectacular Y esto no le hace falta más nada Porque tiene una humedad Este pancito Que no te la podés creer Mirá lo que es esto Qué grande Esto lo vamos a llevar a la mesa Sí, por supuesto Ahora yo hago un par más Y lo llevo a la mesa Sí, por supuesto Bien, nos vamos a la mesa ahora Sammy, vamos a llevar Mirá, me voy a ir Vení, vamos a la mesa ahora Tremendo, tremendo Vamos, los tres Dale Vamos los tres Nos vamos a la mesa Tenemos una mesa espectacular Para hacer el cierre De la tarde del 9 Miren lo que es esto Por Dios ¿Qué le pasa? Vamos a destacar el trabajo De la producción Hermoso Ha trabajado una barbaridad Y todo el equipo técnico acá También, ¿no es cierto? Utilería, todos Sí Que prepararon esta mesa divina Para cerrar Qué rico El programa Una despedida larga Me encanta Vamos a tomar nuestro tiempo ¿Alguno ya picó algo? No No se esperan No se esperan No se esperan Está bien Está bien Ella tiene sus locales Re barato Nos ha provisto De todos los materiales Para esta mesa Y para la cocina Durante todo el año Así que muchísimas gracias El mantel aquí en Piuchi Que no veo El mantel Vamos a agradecer El vino Lo que es este mantel Divino Aparte grande Difícil conseguir Sí Mirá que bueno Este mantel Lo pueden conseguir En arroba C C de casa L tejidos Arroba C L tejidos Buenísimo Espectacular Tenemos un montón De agradecimientos más Pero lo vamos a ir agradeciendo A medida Que vayamos avanzando Me gusta el regalito El regalito Seguro que fue la producción Vamos a comenzar primero Gracias Miren los llaveros Vamos a ir haciendo Una especie de raconto De compendio De los momentos más lindos Que hemos vivido Aquí en la tarde Del 9 Desde el año pasado Hasta ahora Y que te parece Empezar con música ¿A qué más hay que agradecer? A ver Agradecemos ya Arroba Sí Por los llaveros Print.abc Por los llaveros A3D 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 Por los llaveros Están buenísimos Ahí está La tarde del 9 Espectacular Bien Vamos a hacer Un raconto Un repaso Uno de los momentos Épicos De la tarde del 9 Fueron los musicales Sí A la cabeza Guille Barre Vamos a decir Que se llevó Todos los premios Los musicales Revelación El premio Revelación Fue el ganador El merecedor También del pincho de oro Sí Me imagino que Guille Que estás mirando Lo ves tener En una vitrina importante Rami lo debe haber puesto En la casa de ustedes ¿No? En una vitrina importante Y el pincho de oro ¿Qué premio tenés? El pincho de oro Es espectacular Por algo se piensa El currículum Vale un montón Bueno Los mejores musicales De la tele Desde la tarde del 9 A la calle Corrientes Pasaron por aquí Vamos a ver ¿Quién es Britney ¿Quién es Britney de los tres? Yo ¿Quién es Britney? Gille ¡Gille! Mirá Britney Qué fuerte Sí Sí Chicos Cuéntenme ¿Por qué? ¡Ah! ¡Gille! Estoy viendo a Britney Ahí es el cena Chicos Paren un poco Tiene hot Con cualquier cosa Con cualquier cosa ¿Cómo puede ser? ¡No, chicos! ¡Dempia! ¡Dempia! ¡Aquí es un dinosaurio que vive en nuestra mente! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Así que era de él, de quien estabas enamorada, de Mirandito. ¡Más interesado! ¡No, no, no! ¡No, por Dios! ¡No, por Dios! ¡No, por Dios! ¡Maldita lisiada! ¡No, alita lisiada! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué hago usted? Es una mujer suena. ¡Que se vaya! ¿Qué pasa? ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Está embarazada y no sabe quién es el padre. Chicos, ¿dónde está Thalía? Aquí estoy. ¡Me robaron! No, yo no he sido, yo no he sido, no he sido, yo no he sido. No fui yo a María Sabré, no fui yo. A esa me ti dile tú. ¿Qué? Que venga. ¿Para qué? Yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres demostrar? Que se juegue por ti. Que vas a conseguir. Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. ¿Quién te debemos saber por dos retratos, director? Ay, a mi amiga genial, querida, querida, que te amo. A Mirta Legrán, que me muero. Qué flaquita que estaba acá, más o menos. No, 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 no. Aquí hay gente. ¡Estás igual! ¡Fitito! 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 ¡Fitito, fitito paé! ¡Dale la bienvenida! ¡Fito! ¡Fito paé! ¡Sebi! ¡Fito paé! ¡No soy la mona Jiménez! ¡Soy Fitito paé es! ¡Vamos Lissi! ¿Qué le gusta hacer a usted? Yo soy alba nil y bombero jubilado. ¿Alba nil? Sí. Ah, a usted le gusta ahí el fratacho, ¿eh? Sácate. Exacto, sí, sí. Pon el fratacho. ¿Qué tema va a cantar? Traje Rosa de Sandro. Rosa, Rosa. El himno tema eligió, ¿eh? Rosa, Rosa. Rosa, 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 Rosa. Mi flor preferida fue mirarla y sentir que la amaba. La mosquita a la derecha, pero con la mano izquierda. No, no va a ser, no va a ser. ¡Sí! 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 La hemos pasado bien, ¿eh? La hemos pasado bien, ¿eh? La hemos pasado bien. Me imagino que Ille debe estar escribiendo, ¿no? Seguramente está... ¿Cómo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Está acá? ¡Hola! ¡No! ¡Hola, Ille! ¡Hola, chicos! ¿Cómo andan todos? ¡Bien! ¡Estamos muy bien acá, Ille! Yo, bueno, con cero ganas que se termine, pero todo pasa por algo. Creo que crecimos muchísimo todos, todos, desde el primero hasta el último. Es un equipo fabuloso, muy generoso. Estoy viéndolos desde, por supuesto, desde el Finoquieto todavía, en la sala común. Espero que esta semana ya tenga la alta. Pero estoy muy bien, estoy fuera de peligro, estoy pensando en mí, en mí, en mí. Y la verdad es que los voy a extrañar un montón. No, 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 no. Realmente te has transformado en un eslabón importantísimo de este engranaje. Estamos muy felices de escucharte. La verdad que hasta hace un tiempo no pensamos que íbamos a tenerte en una llamada telefónica y has salido adelante, sos un guerrero de la vida, un resiliente, un tipo que tiene una fuerza increíble. No sé, hablen también los chicos, nos encantó conocerte. Sos un profesional de la hostia y un ser humano increíble. Aquellos que tenemos la posibilidad de conocer al ser humano, te das cuenta que, nada, que es un tipo entrañable, querido, querible, un, nada, un ejemplo de vida. Un apasionado también, ¿no? Lo que yo te, como hoy tuve un mensajito con Guille, destacaba mucho de él y que valoraba mucho, es la pasión que vos tenés, Guille. Y el compromiso que tenés con tu trabajo. Y eso, cuando uno trabaja en equipo, también se valora mucho. Tener a alguien dentro de un equipo de trabajo que se ve comprometido, apasionado, que le gusta, que se involucra. Hay que decir que se prestó a todo. Lo vimos recién, lo vimos reflejado acá en este resumen, pero él era el primero en llegar para estar ahí en el musical, en lo que tuviéramos que hacer. Bueno, era el primero siempre. Y demostró que es más con periodista. Lo vimos ver en este informe. Te hace matar de risa, actúa, canta, baila. Es un showman, realmente. Porque aparte, a más, ¿no? Te escuchamos, Guille. Claro, el tema es que... Gracias a todos. El tema es que cuando a uno le costó tanto, tanto, tanto llegar, llegar a ver, llegar, tanto trabajar de lo que a uno le gusta. Yo me la pasé 44 años de mi vida trabajando en oficinas, en recepciones, en lugares donde son hermosos, pero no eran para mí. Entonces, cuando llegás por primera vez a trabajar, a mantener, sí, a mantenerte, a que tu trabajo sea tu pasión, como decía Pía, bien decía Pía, lo das todo y más. Y eso es... No hay otra forma, yo no lo veo de otra forma. Tenés que hacerlo todo, todos los días. Ya sea en la tarde de nueve, ya sea en Gossip, que todavía no vuelvo, perdón de novedades, pero todavía no. A lo que voy es, hagan lo que hagan, hay que hacerlo desde las entrañas, creo yo. Es humilde opinión, desde la humildad, desde el laburo, porque yo he pasado épocas que no tenía ni para comer, que no tenía, que comía arroz, ¿entendés? Está todo bien, no me victimizo, pero digo, hoy por hoy estoy en una situación muy, muy, muy laboralmente feliz, pleno, y obviamente las prioridades cambiaron al conocer a la parca, digamos, al llegar a muerte, porque todo se cambia. Entonces, si bien hay que seguir dándolo todo, ahora pensando también en uno un poco más, en estar un poco más con tu pareja, en poder viajar, en hacer otras cosas que... Que a veces, Guillermo, perdón que te interrumpa, vos recién decías como, con mucho énfasis, voy a pensar en mí, en mí, en mí. Es importante también aclarar, es menester que la gente sepa, que este trabajo es un trabajo que demanda mucho tiempo, uno es periodista las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, te vas de vacaciones y siempre estás conectado en constante contacto con la información. Ese es el principal aprendizaje que te dejaron estas últimas dos semanas, esta experiencia de vida, el poder relegar o dejar un poquito rezagado tu trabajo, tu profesión para ocuparte de vos, ¿es así? El aprendizaje es priorizarme en muchos sentidos sin dejar de darlo todo laboralmente hablando. ¿Entiendes? Sí, claro. O sea, laburarlo con todo, ¿viste? O sea, si me dan el alta esta semana, cuanto pueda, cuanto mejor esté, ya estar en gossip y por supuesto, se termina la tarde de 9, pero se cierra una ventana y se abren dos puertas. Tres, tres, cuatro puertas. Entonces, esas cuatro puertas hay que aprovecharlas, hay que ir a buscarlas, no hay que quedarse rezagado, no hay que quedarse tranquilo, pero el cambio, el proceso va más allá de algo actitudinal, es algo interno. Claro, totalmente. Yo quería decir que te admiro profundamente, Guille, porque te aferraste más a la vida que tu personaje a Flavia Palmiero, así que te admiro muchísimo y te deseo de verdad, de corazón, lo mejor. Flavia me escribió. Yo te vi. Ay, no, ¿cómo te dijo Flavia? ¿Qué te dijo Flavia? ¿Qué te dijo? Yo estaba en TVP intensiva y mi novio, Ramiro, que todos lo conocen que está caldado dándome la mano y dándome fuerza. Valoralo, valoralo. Siempre lo valoro, siempre. Ramiro me dijo, escribió Medio Mundo y entre ellos seguramente por el musical que hiciste la tarde de 9, hicieron la tarde de 9, Flavia Palmiero, desde la otra punta, obviamente, de Globo. Ya creo. Así que chicos, somos tendencias mundiales. 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 Lille, qué alegría esta comunicación con nosotros. Obviamente que estuviste durante todo el programa, ¿no? Estuviste presente con nosotros. Pero bueno, esta comunicación se celebra por dos, por mucho más. Ahora vamos a continuar con la despedida de la tarde del 9, pero te mandamos un beso enorme, un beso grande también a Rami. Y nos alegra mucho que estés de pie. Nos alegra mucho que estés de pie. Es que no hay otra opción. Si la vida te deja, hay que estar de pie. Pregúntale a todos que tenés ahí al lado. A Tamara, que también le ha golpeado mucho la vida. Todos hemos tenido escollos. Todos estamos de pie. Mientras se pueda, hay que estar de pie. Lo único que digo es no sumen en su vida. No al tabaco. No a las cosas que te hacen mal al cuerpo. Valórate vos. Primero vos. Segundo vos. Tercero vos. Fue un honor y un placer haber compartido y haber sido parte de la tarde del 9. Anita, te adoro a todos. Te adoro. A la tegua de Samantha que te haga algo del hospital, por favor. ¡Nos vemos! Un placer enorme, Guille. Un placer enorme. Chao, Guille. Qué lindo. Bueno, las primeras lágrimas de Ani. ¡Ay, no! No quiero llorar. No, ya arrancó. Pero con Guille es muy especial. Es muy especial. ¿Por qué es especial, Guille? Un gran compañero que nos peleamos, estuvimos nuestras cosas, pero... Diferencias. Claro. Pero nada, un compañero único. Sí. Qué lindo. Siempre pensábamos cuando nos proponen hacer a principio del año pasado un programa del formato Omnibus como en la tele antigua, como la tele de los 80, un formato largo, fines de semana, un horario muy complicado, porque este horario es muy complicado. Digo, el encendido va menguando mucho a partir de las 2, 3 de la tarde. Digo, un domingo a las 4 de la tarde difícilmente prendas la tele en tu casa y hemos conseguido fidelizar a un público que nos ha acompañado desde el año pasado hasta ahora en forma constante, pero nos preguntábamos con los chicos de producción, ¿cómo se hace, cómo hacemos para llenar 4 horas el sábado y 4 horas el domingo? ¿Qué se hace? Tremendo. Y realmente el haber optado por este dinamismo del panel y hacer un poco repasar un tema más, los temas más centelleantes de la semana en términos de espectáculos, fue una gran opción porque nos permitió a nosotros también incorporar más gente, hacer de este programa algo coral, algo grupal y realmente ahí hay una incidencia muy fuerte y lo quiero remarcar ahora y empezar a remarcarlo ahora. Vos vas a coincidir y ustedes también en el laburo que hay detrás de Cámara presididos por una productora ejecutiva que ya tiene una vasta experiencia y viene de la escuela, viene de las huestes periodísticas que es Gigi, Gigi que nosotros siempre la cargamos que es Gigi del mal, es todo lo contrario, es Gigi del bien porque cuando una persona encabeza con tanta nobleza y con tanto magnanismo o un grupo humano, ese grupo inevitablemente se transforma en una familia y esto es algo muy particular que no sucede habitualmente en televisión, ustedes no lo saben, lo habrán podido palpar del otro lado de la pantalla pero esto no es solamente un grupo de trabajo, aquí se han creado lazos muy hermosos, ha sido un grupo en el cual primó siempre el respeto, el afecto, el hacer sentir bien al otro a pesar de alguna que otra tirantez que pueda existir porque somos seres humanos pero no es normal que en un grupo de laburo todos estemos con el objetivo tan claro de tirar para adelante y de sacar adelante un barco insisto, una circunstancia tan difícil, un fin de semana en un programa tan largo en un horario es marginal era un gran desafío era un gran desafío lo asumimos lo tomamos ese desafío lo sacamos para adelante y acá estamos vamos a repasar lo estoy mirando allá a vos Conita a vos Conita y a vos Díez también a los dos a los dos porque han hecho móviles espectaculares le han puesto el cuerpo como se dice pero le han puesto el cuerpo lo han dado todo así que vamos a repasar los mejores móviles de la tarde del 9 este es el momento exacto y preciso en que nuestra movilera agarra el chory y lo prueba yo lo que te recomiendo es que aprietes bien el pan para que te pueda entrar a eso vamos Conita así se hace está caliente pobrecita a ver esperemos que más a ver esperemos que más sí que claro porque tiene que masticar de gustarlo se quemó pobrecita se nota que está muy buena 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 sí sí está fijante también pica pica a ver bueno cuando pica Connie dice sí por supuesto por supuesto volvemos repetimos el patagónico agua después va a tener que por una delicia pero claro lo acaba de sacar de la parrilla pica Tommy cómo le va todo bien sí sí perfecto gracias por la banda esto es la Burger Moon mostrala un poquito esto es una hamburguesa con media luna a ver hamburguesa con media luna a ver a ver mostra eso oh oh a ver uy se canchó qué rico los pies para adelante Connie bien lo de las piernas va bien va bien qué estaría sintiendo Connie en este momento miedo por ser la primera vez sí por ser la primera vez estamos muy bien porque estamos yendo a una velocidad bastante rápida no vamos para atrás para atrás están todos los chicos todos los niños y todos atrás filmando no cuidado Connie no no cómo te sentís Connie despacito despacito cómo estás mamuchi muy feliz muy feliz bueno gracias Dilan de nada chau chau Dilan bueno sigamos jugando hay se fue medio triste algún adulto algún adulto alguna mujer otra mujer que andaba se puso a llorar no 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 cómo es que se puso a llorar volvé a Dilan volvé a Dilan no de ninguna manera no way se puso a llorar ¿dónde está Dilan? a ver ¿dónde está Dilan? no Dilan no te vas a poner a llorar hay que agregar la frustración también 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 Sebi propongo otra cosa a ver Dilan preguntale a Dilan si vio la final del mundial argentina-francia a ver preguntale ok acá Pia pregunta si viste la final de argentina-francia la vi que nos diga quiénes fueron los que metieron goles ¿te acuerdas de alguno que haya metido gol en esa final? a Messi Di María y después doblete Messi y un gol de Di María ¿te acuerdas de todo más que menos y el recedor de su bola de pago? ¿quieren que me anime? no, no sí claro Diego 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 yo subo igual con seguridad tengo miedo chicos no, con seguridad yo no lo haría vos con seguridad confianza con fe con fe y esperanza parece un speech político pero no es real buenísimo para ¿cuál es el nombre? semiamargo chocolate vamos contame alguna vez probaste nachos con chocolate para vos que te gusta píazla 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 píaz píazla bueno, hace un año que vine hace un año que vine píazla 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 vamos vamos chicos la labor la labor de un cronista de un notero de un periodista de calle en un programa en cualquiera pero en un programa como este es fundamental ¿cómo se han sentido? bueno divito experimentado avesado ¿cómo te has sentido aquí en la tarde de 9 y 10? no, la verdad que es un placer como dije antes trabajar con ustedes que son generosos buena onda y te dejan ser y creo que cuando vos estás en un móvil sos como parte conductor de tu parte obvio entonces que te den esa libertad para que no sé que muestres tu personalidad que puedas fluir claro entonces cada uno píazla píazla la cadera la edición claro la edición perfecta Vicky estuvo editando vicky que genial libertad sobre todo que buenísimo y vos Connie también Connie pasó de la producción al estrellato este programa no, la verdad muy contenta muy contenta por el espacio y aparte las chicas en la semana me entusiasmaban mucho diciendo che, pensé un móvil para vos y faltaba capaz una semana para que lo hagamos pero ya estaban pensando ideas desde antes y nada agradecida por el espacio y la oportunidad que ustedes me dieron que la verdad fue un sueño muy grande para mí esa fue Gigi voy a denunciar antes de irme que te mandó al móvil para que patinara si se quería deshacer de vos y no te lo diga el comentario no, pero muy agradecida con ustedes porque la pasé muy bien y cumplí un sueño realmente era, era unos genios y ya que mi debut y despedida como noter hice llorar un niño o sea terrible buenísimo no, pero la revertimos re bien vamos a agradecer a arroba bioverde guión bajo online por las flores que me las llevo también a las flores pía, pía pía, pía pía, pía pía, pía pía el alquite el alquite miren las flores divinas arroba bioverde guión bajo online bueno seguimos repasando los mejores momentos de la tarde del 9 este programa hermoso que comenzó el año pasado en marzo y que hoy era otro programa sí, y hoy termina es camaleón la tele es camaleón y que aún no se va adaptando pero la gente estuvo ahí del otro lado con mucha fidelidad yo pido antes de presentarle un fuerte aplauso porque para mí ha sido un eslabón fundamental de este programa es la voz le ha puesto la voz y el corazón de este programa aparte es una diosa buena gente la tenemos un montón locutora icónica periodista icónica y una gran persona Karin Karin la gente te queremos Karin 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 vos te queremos Karin te queremos te queremos Karin te queremos está buenísimo está buenísimo está buenísimo no, vamos a ver el tepe y después digo lo que quería decir vamos vamos te queremos me encantaría ver tu cara Karin mi cara esto es tuyo Leonor esto esto no es mío pero seguramente es de alguien del equipo la tarde del 9 dicen que hay prueba a ver esa es que es Karin esa Karin 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 para nada soy un excelente dibujante ¿Vos la escuchaste cantar alguna vez? está no, bueno I fall in love too fast el premio a la mejor locución y acá hay que pararse y aplaudir es para la señorita Karin Zavala fuerte ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Qué emoción! ¡Bravo! que es la voz de este programa cuando estés mal todo y estabas ahí ¡tá, tá, tá, tá! ¡todas! gracias yo estoy muy contenta quiero agradecerles a todos a todo el equipo de producción a todos ustedes me sentí muy cómoda ayer les decía a las chicas yo tengo como un periodo de adaptación hasta que me me termino como de soltar y de sentirme cómoda y pasó bastante rápido y lo pudimos disfrutar y gracias por dejarme bueno ser yo misma como decían los chicos también y salir también con todas mis otras personalidades que son un montón es increíble ver una persona tan versátil con tantas versiones de distintas personas en un solo cuerpo el talento en un solo cuerpo le pide unos 60 el talento la utilidad sí todo y además la descubrimos en una faceta ¿cuál? ¿cuál? mirá la descubrimos en una faceta yo que la vi personalmente estaba en ese cumpleaños donde trascendieron imágenes fue ella la que fue ella la que me mandó al frente no quiero decir nada más ella fue el topo ella fue el topo ella mandó el grupo yo me di a las historias y bueno y trascendió porque bueno nadie te había visto en esa faceta bueno era una celebración privada donde uno deja volar bueno yo siempre quise hacer la bomba tucumana lo hice en ese canal insisto fuiste una parte fundamental es fundamental o sea sin vos este programa no hubiese tenido la magia me acoplo lo que decía Pia la magia que ha tenido y en eso reside tu profesionalismo y quiero rescatar algo en todos pero principalmente en Karin yo siempre me iba al costadito y chusmeaba con ella sos una mina de 10 gracias y no es fácil encontrar gente así en el medio sos una mina de 10 sé que puedo contarte algo y que no lo vas a decir gracias y eso no se encuentra siempre así que eso es lo que querés vos Tommy estas dos son acidísimas yo no cuento nada la chica gata soy una buena persona bien tenemos que avanzar chicos que tenemos mucho muchas despedidas es tu momento es tu momento es tu momento Pia me estoy mirando Sammy qué pasó mirá que parís es tu momento Samyanta Samanta Casais es tu momento querés verlo querés ver todo lo que hiciste en la tarde del 9 Sammy qué miedo miralo es Samy Casais en la tarde del 9 bienvenidos a la tarde del 9 con Samanta Casais hoy vamos a hacer una killam no puedo no puedo me comen los coquitos antes del programa me sacan los moldes son sus amigas iguales a ella ¿qué te pasa con Tobi? ¿qué saciste a Toche? no me sacan los moldes pero no puedo terminar de hacer la tona voy a hacer la tona pero tengo el molde mira hoy traje una receta para que Tobi no me rompa más las pelotas ¿qué? no se puede decir tu amor es algo típico claro Tobi hace anécdotas eternas que no me deja terminar es verdad eso también ¿sabes? un percance con el horno ¿qué? ¿cómo? un percance para un momento perdón yo me voy del plano el conde dale que ya ahí que no me deja terminar no me de cuando termine un percance te quiero así es un comedero esto ¿qué es esto? la cola de gente esperando el lemon pie yo avisé el que avisa no traiciona dije dormí poco me jodan y ya empiezan con las preguntas ¿sabes qué? muy mal hablada lo voy a decir tu amor mi arrulla me desvela me calienta me congela me vive y me mata así tengo el gusto de quererte dormí poco no me jodan yo te quiero así yo te quiero así yo te quiero así aparecieron las imágenes tuyas pero no las de Samia en un barco no hay imágenes del barco ¿también las entregaste vos? no imagínense que compartirlas las tenemos no no hay fue hace tanto fue hace tanto claro pasa un montón ya están zafantes te digo fue el último programa no sí por supuesto lo que quiero decir lo he pasado muy bien con vos yo también chicos nada muy bien como les decía hace un ratito quiero agradecerles a toda la producción a ustedes por darme la oportunidad la verdad que descubrí un personaje que no tenía ni idea que lo tenía adentro me divertí un montón gracias por dejarme ser como soy porque me cuesta un montón era tímida era chicos era porque no sé qué me pasó en el medio no sé qué me pasó en el medio pero eso quiere decir que la pasé muy bien que estuve muy cómoda que me sentí muy cómoda me encantó haber trabajado con todos ustedes la verdad que son unas personas increíbles tanto los que estamos acá delante de cámara y los que están detrás de cámara que son un montón un montón de personas Gigi Su Palo Pili Cami bueno hay un montón de gente que les Vicky nada hay un montón de gente Luis Luis siempre alguno queda afuera y quedamos mal claro bueno no voy a empezar a nombrar pero bueno nada todos hermosas personas hacen un programa hermoso y gracias por hacerme parte porque la verdad que para mí fue una oportunidad increíble es un sueño la verdad hecho realidad y esto recién empieza así que muchas gracias vamos por el programa de Sammy vamos vamos que tenga su programa yo realmente siento que este programa para Sammy fue una revancha porque ha sido bastante cruel lo que te sucedió en tu pasada en reality mediáticamente y en twitter y demás y siento que en esta oportunidad la gente te pudo descubrir de una nueva forma divirtiéndote viendo lo dulce que sos y te lo mereces de verdad y como siempre decimos y como siempre decimos ¿alguien se acuerda del nombre del chico ganó? no todos sabemos que es gracias y a París ya ahí está a este equipo le gustan los malos así que claro bueno Sammy llegaba primera acá conmigo 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 ocho y media no me hagas hablar tomate llegaba primera estaba ahí con la cocina preparando todo siempre de buen humor una genia una genia gracias nos daba de comer se sumaba se sumaba cada chiste a cada joda todo lo que hacíamos bueno aprovecho a leer un par aprovecho a leer un par de mensajes ay todos los que se roban otro proyecto todos los que hicimos porque me pide Chichi que lea mensajes y si la desobedezco cagamos bueno David han generado una química increíble les mando un beso grande dice David Estela mando un beso se los va a extrañar mucho espectacular el programa estoy llorando con ustedes dice Estela ojalá vuelvan prontos y el último pronto perdón Carlitos dice estoy llorando arroba bueno TomRoxDente PiaLapka la gente llora porque está emocionada porque de verdad uno no es consciente lo más lindo de este trabajo es que entra directamente en la casa en la intimidad de la gente a través del televisor por eso yo también los exhorto a que no apaguen el televisor porque la tele es maravillosa es una compañía constante es una compañía sana porque hay programas sanos en televisión este es uno de ellos y es increíble como uno entra dentro de ese dinamismo familiar sin darse cuenta y te pasas a comer con la gente a hacer la sobremesa con la gente a brindar con la gente uno espera la hora pero claro sin ustedes nosotros no hubiésemos estado de este lado de verdad de verdad de verdad externamente agradecidos a ustedes que son lo más bueno a ver ¿con qué vamos? ¿tenemos más mensajes o vamos con el tape? vamos con el tape ¡ay! bueno este te voy a presentar yo ¿voy yo? ¡qué lindo! despachate Piuci has hecho de todo Tomito sí has hecho de todo sí mi amor maldades menos maldades no porque no has hablado nada nada no no has hablado nada ¿querés ver ¿querés ver algo de lo que hiciste la tarde del 9? pero sí aclara que soy una morpía acláralo acláralo vamos a ver Tomito Tomito ¡ay! ¡qué miedo! ¡qué miedo! Tom Ro... ¡déntele! ¡arroba! y que tengan arroba carizabala tengo acá dos pechugas que corté ¿tienes pasado? me acuerdo que me dijiste que habías dormido poquito sí dame que ya me recuperé y a todos los directores que nos han dirigido hasta ahora hasta dentro de poquito hago algo me pongo la camiseta sí mi amor y lo defiendo a muerte sí, sí, somos iguales gracias a Dios y lo defiendo a muerte o sea, cosas que nos metan por favor las frutillas y conviene mucho chocolate y muchas chicas mientras te quiero preguntar cuál es tu especialidad te vamos a poner aceite grande, grande pero ¿cómo dejar de comer? mirá la mano mirá la mano mirá la mano sí, lo vi, lo vi también dejá de comerte el queso no le tengo nada para poner adentro de los sabuches después ¿alguien integral se puede? no, no contra el Magui la hormiga Tomica amor mío siempre amor mío querida amiga ¿qué ojo? todavía no, ¿qué dijiste? son catarillas ojos que no ven corazón que no siente la curiosidad mató el gato una vaca una vaca ojo vaca ojo vaca es una hormiga no ¿estás googleando Tomás? ¿estás googleando Tomás? no no el ojo de gano el gordo de mi mamá no 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 bien no no vale no vale no vale no vale no 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 rápido Tomás no no trampa no 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 hay amores que dejarán una canción para siempre palabras que quedarán en mí están dentro de mi mente ¡Bravo! ¡Bravo! La verdad es que es gracioso lo voy a reconocer ahora en la timorita en la timorita en la timorita en la timorita sos gracioso me gustaría trabajar con poderancia sos gracioso sí mi amor claro que sí sí yo me quedo con una imagen de Tomito con el queso acá adentro qué barbaridad ojalá ojalá que no te vuelvas a letar los quesos ahí adentro Tomi no tal vez en otro lado no pero ché y lo tramposo que sos lo podemos decir ahora que terminás un tramposo un tramposo me acabás de decir que sí no de ninguna manera Samantha de testigo no de ninguna manera me acabás de reconocer que sí no chicos chicos bueno fue un placer haber hecho este programa para mí fue un gran desafío yo vengo con un formato bastante acartonado periodístico de hacer panel yo hacía mis entrevistas mano a mano digo para mí es muy difícil desimpregnarme del periodista y fue un gran desafío poder conducir un magazine tan largo y animarme a hacer las boludeces que hice Piuchi es lo más ya vamos a hablar de Pia aprendí en esta experiencia televisiva lo importante que es adaptarse a otra persona porque Piuchi y yo somos muy distintos si bien tenemos muchas cosas en común laburando somos muy distintos y para mí fue un gran desafío poder acoplarme a Pia y haber podido lograr un sincretismo en la pareja porque si no funciona esto es un matrimonio televisivo si no funciona el matrimonio al programa te lo levantan como ahora pero digo fue espectacular fue espectacular aunque no lo crean y Karen si lo sabe ya está sintiendo que la dice yo soy sumamente sumamente tímido vos lo sabés re tímido a mí me cuesta mucho hablar de cosas no sé de privada de sexo olvidate jamás te digo nada nunca me cuesta mucho yo no escuché eso yo escuché cosas en cámara en cámara esto está diciendo de verdad o no Tommy porque a veces me volvés loca a vos ¿quién? te juro que a veces yo digo me estoy volviendo loca me dijo una cosa después me dice otra ¿quién? ¿vos? ¿yo? no de ninguna manera de ninguna manera bueno vamos a seguir con este homenaje hermoso queriendo despedirnos con una sonrisa este sonrisa quiero decirles a todos que he aprendido de cada uno de ustedes un montón de cosas son todos inmensos profesionales de verdad tomo todo inclusive Conita y Seba que es su primera experiencia televisiva yo quiero encontrar algo ahora lo voy a decir el día que me dijeron va a venir la tía Sebi yo no sabía porque la verdad que yo una señora esperaba no 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 conozco a los chicos gran hermano no conozco a los instagramers no sé quiénes son no los subestimo pero no sé quiénes son inmediatamente lo vi a Sebi interactuando haciendo notas periodísticas en instagram Gigi no me deja mentir dije este pibe va es un genio de todos he aprendido un montón de todos de vos Fiucci sos una partner maravillosa una compañía hermosa te voy a chapar al final del programa quiero que sepan me voy a sacar la gana me voy a sacar la gana lo pide la gente no ah bueno parate estirar hay que estirar hay que estirar así que parate estirar no 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 a Deni que se incorporó en los últimos meses Deni nuestra productora ¿dónde está Deni? y More que también nos vino a visitar al piso More también adivina que bueno que se quedó a mitad de camino se fue a otro equipo que no nos gustó nada eso pero bueno vamos a decirlo no 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 fue por ella fue por otras cuestiones estamos estirando porque está midiendo mucho hay mucha gente mirándote nos vieron que estiremos quiero que hablemos de alguien que para vos fue una revelación hay muchas revelaciones está ahí paradito mirá vení 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 perdón diga que me voy a parar vení te iba a decir un tata upa mío pero no daba es un montón porque yo no veo a Luigi vea como chiquitito aparte uno dice Luigi y vea como de vení si tengo el diente a ojo te pido disculpas porque acabo de comer el pan te pido disculpas así que si te querés alejar está todo bien acercá el micrófono que te voy a decir amor mío lo que vos quieras no estoy súper agradecido por todo este hermoso equipo a los conductores la verdad que yo ya los conocía los veía desde antes pero nada tuve la oportunidad de poder conocerlos la verdad que fue nada un lujo completo y también lo mismo al equipo técnico absolutamente todo el mundo todos los que estuvieron todos los sábados acá gracias compañera voy a contar algo pero también a la producción obviamente voy a contar algo quiero decir que Luigi es muy sensible ¿no es cierto? me considero un tipo sensible muy sensible y realmente estaba muy colmovido muy colmovido con el cierre de la tarde del bebé porque la verdad que la pasabas muy bien estabas contento con esto sí, sí, sí estaba muy lindo te voy a abrazar un placer lo importante Luigi es quedarse con lo bueno siempre nada es eterno en la vida uno por eso como coincido con lo que decía Guille por eso creo que para ti uno tiene cualquier proyecto que uno haga en la vida tiene que dar todo obvio con mucha pasión y como decía como dijo una vez Escola ¿vieron el basquetbolista? hay que quedarse vacío cuando estás en la cancha hay que dejarte respirar la camiseta y darlo todo y así uno se queda en paz y nosotros lo dimos todo como equipo lo que estamos delante de cámara los que están detrás de cámara con todos los recursos que teníamos muchos, pocos lo que sea en el horario la franja horaria como vos decías Tommy y aparte somos muchos trabajando y ensamblar un equipo y que funcione y que cada uno pueda sacar su esencia como decían eso es muy muy valorable así que yo me quedo con lo mejor de esta experiencia pero por supuesto la pasé genial llegaba feliz todos los fines de semana a la mañana me vivía feliz y estaba esperando para que llegue el fin de semana a venir a trabajar a pesar de que para mí que yo soy madre de dos hijos varones que me gusta acompañarlos en sus actividades a pesar de no poder acompañarlos a ellos su fin de semana en sus actividades realmente venía feliz porque soy una apasionada de mi trabajo me gusta y lo disfruto mucho así que a partir de ahora yo voy a disfrutar a mis hijos los fines de semana y yo estaba muy cómoda hubo alguien hubo alguien que cuando ah es ella en serio no me encanta para de pie de pie todo el mundo de pie todo el mundo de pie todo el mundo un honor tener a una de las show women más importantes de la república argentina conductora de televisión comediante musical todo lo que hace lo hace bien hoy en Altece mediante esta comunicación telefónica el cierre de este programa la culminación de este ciclo la gran lo digo Carmen Barbieri bienvenida Carmen pero yo no podía saltar en esta despedida maravilla gran programa la tarde del 9 gran programa que me acompaña cuando yo no trabajo que raro cuando yo los domingos me los tomo para mí a mí me acompañan toda la tarde me entretienen la paso bien son geniales los conductores ni hablar bellos divinos inteligentes talentosos y todo el equipo es genial la verdad que lamento no haber podido ir y les cuento por qué no fui yo recién entré a mi casa porque estuve reunida todo el día con mi hijo Federico porque llegó ayer del Caribe y mañana se va a Bariloche no para de trabajar viajando estoy trabajando mamá de playa en playa que mal le pasa pero el tema es que yo no lo veo y le extraño un montón y por eso me dediqué el día a él pero recién entré y no había terminado el programa y me estaban llamando y no tenía batería estaba desesperada bueno estamos comunicados qué lindos son los estoy viendo son bellos todos Sammy te adoro vos sabés que la amo a Sammy mi nena mi chica todas las mañanas es una gran compañera Sammy te quiero te quiero ahí está Ana Laura Ana Laura sí también te adoro porque somos amigas de toda la vida los quiero a todos son un lindo elenco digo elenco para mí siempre tengo teatro un equipo hermoso gracias por haber hecho este programa tan lindo me voy a traer un montón de corazón de lo que quiero Sammy se lo dije a Sammy voy a traerlo porque yo en camisón sin maquillaje en la cama los veo disfruto un montonazo yo amo la tele y verlos a ustedes hacer esto de verdad se les abre un camino se cierra un ciclo y se abre otro camino es así nuestro trabajo así que con yo sé que van a estar emocionados van a ayudar se van a abrazar pero es chau hasta luego tienen que decirse porque se va a abrir el camino se abre y cada vez más se lo merecen son muy talentosos estoy ahí viendo sus dos caras que ya sos mujer y vos Tommy que lindos son que lindos son los dos le mando un beso enorme Carmen te amamos y has embellecido con tu presencia este programa sabes que desde lo personal te quiero y te admiro y valoro mucho esta comunicación te quiero te abrazo y un beso enorme al gran Fede que es un chico maravilloso y que la fruta nunca cae lejos del árbol que es un gran conductor de televisión te queremos Carmen un beso enorme un beso también a Pampito no hay grieta entre mañanísima y la tarde del 9 no quiero que haya no, no quiero no sé qué pasó hubo algo no pasó nada Carmen era un chiste le decido lo mejor de verdad de verdad de corazón te queremos Carmen gracias un beso enorme gracias por estar con nosotros un beso tan primero gracias a la verdad chau Carmencita te amamos un beso grande al inmenso Maxi Cardassi que es un amigo personal uno de los jefes de prensa nada un tipo del medio que más sabe con unos códigos increíbles Maxi sabés que aquí te amamos bueno la despedida continúa estamos juntos hasta las 18 horas 6 minutos de programa que ella ha sido una partenaria maravillosa Pies Lapka con lo más lindo lo más destacado de Pies Lapka aquí en el gran cierre de la tarde a ver 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 ¡Francia! ¿Quieren saber por qué enseñó la señorita Pia? ¡François Mitterrand! Si todo el pueblo francés quiere saber... ¡Elber! ¡Elber! Escuchá. ¡Elber! ¿Qué es Elber, chicos? ¡Muy bien! ¡Me puse como colorada de hoy! ¡Qué buena! ¡Y my haters all the hate, 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 baby! ¡I'm just gonna shake, 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 shake! ¡Shake it all! 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 ¡Mira! Se rafó con la alfombra. ¡Me dice pelota! ¡No hemos dado una de cintura, chicos! ¡Qué gracia! Bueno, el... Nombrar tres capitales de Europa. ¡Ya! ¡Pia Slavka! ¡Paris! ¡Sí! ¿Está? ¿Está? ¡Sin pensar! ¡Me miras! ¿Tengo que pensar? ¡No! ¡Ecapolmos! ¡Sí! ¡Oslo! ¡Se me hace una nube mal! ¡Qué horror! ¡Se me hace una nube mal! ¡Qué horror! La fecha para eso es un significado. ¡Sí! Bueno, el 9 de julio, el 25 de mayo y el... ¡Otra! ¡Tomás! ¡Va a buscar algo para comer, Tommy! ¡Traenme algo para comer, Tommy! ¡Que tengo otra! ¡Tú haría así, taca! ¿Podés hacerlo así? ¡No! ¡No! ¡Se cae, se cae! ¡No, se cae! ¡Ay, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dalo vuelta! ¡Dalo vuelta! ¡Dalo vuelta! ¿Qué es lo que más te gusta de la tarde 9? Todo. ¿Qué? Yo amo venir acá, me encanta. Me levanto temprano a mi casa, el equipo de producción, el público, me cae agüita el frío que hace chico de... ¡Suscríbete al frío que hace chico de... ¡Suscríbete al frío que hace chico de... ¡Suscríbete al frío que hace chico de... Yo me sentí feliz! ¡Feliz! ¡Sí, feliz! La verdad que es como súper agradecida por la oportunidad, como decía antes, ¿no? O sea, vine todos los fines de semana con una sonrisa, me iba con una sonrisa, disfruté las cuatro horas, disfruté de conocer a todo el equipo, el equipo que está detrás de cámara también. Para mí fue espectacular, para mí fue espectacular, la verdad. Me llevo todo lo mejor, la pasé bien, fue un programa que me sentí a gusto con todo, porque es bien variado, es ecléctico, creo que me permitió también jugar, me permitió crecer profesionalmente, gracias a Gigi, y todo el equipo, por supuesto, ¿no? Vos, Tomito, también, porque somos, como te decía recién, somos el agua y el aceite, porque realmente somos muy distintos con Tomito. ¡Es verdad! Somos distintos, nada más. Y bueno, a pesar de esas diferencias, a veces también uno se enriquece y está bueno, ¿no? De nutrirse de eso. Así que yo estoy feliz, ¿qué voy a decir? Yo estoy contenta, porque me quedo con lo bueno, me quedo con lo positivo, por supuesto, porque no estoy contenta con que se termine el programa, porque me hubiese encantado continuar, pero me encantó, la verdad que me encantó, me quedo con eso, me quedo con eso y ya. Chiquis, ¿qué han sentido Tami y la tía Sebi, que no queremos dejarlos afuera, por un tema de tiempo, no sé si llegamos a poner los tapes, pero ¿qué han sentido? ¿Cómo se han sentido en este programa? Yo quería mi tape. Si no es Tami tape, me retiran. Sí, me lo he hecho con los musicales. Sí, sí. No, que yo como dije, profundamente agradecida a todos. Realmente este es un equipo hermoso y venir a trabajar acá, es trabajar en Disney, realmente. Gracias por la oportunidad, gracias por darnos a cada uno nuestro espacio, porque siempre respetaron eso. y a toda la producción, a todo el equipo maravilloso. Yo creo que no es un hasta siempre. Yo creo que es un hasta siempre. No, ¿cómo se dice? Hasta luego. Hasta luego. No es un hasta siempre, sino hasta luego. Así que pronto nos vamos a ver y ojalá contátennos a todos juntos. Claro. Sí, ojalá. Sí, por favor. Yo quiero decir que es mentira que los jóvenes no queremos trabajar en la tele, que no nos gusta. Yo me moría de ganas de trabajar en la tele y estoy súper feliz de que se me haya dado esta oportunidad y realmente no lo siento con tristeza porque estoy feliz de haber podido vivir la experiencia, pues, aunque sea. Bien. Vamos a despedirnos, nada, con la One. Hoy la nombramos. Es un placer también. Recién tuvimos a Carmen. Vamos a agradecer. Antes de hablar con ella, un segundito agradecemos a arroba.exa.com.ar por los cuadros. Gracias. Claro, no, es un placer. Todo el mundo de pie de nuevo. Sí, por favor. Porque esa era número uno. Qué espectacular. Así estuvimos hablando con ella hoy. Chicos, una profesional, de la hostia de la que aprendemos todos, un ícono, un emblema, pero a la vez es una gran persona. Fuerte el aplauso, la mejor manera de terminar. Fuerte. Los vítores y la ovación a la señora Moria Capón. ¡No! Buenas noches. Buenas tardes, Mo. ¡Moria! Yo te digo que le puedo decir que es un disparate que se vaya. ¡Te das cuenta, Mo! ¿Quién es nada? Qué placer. Por favor, ¿cómo se van a ir? Tienen que quedarse. ¡No, Mo! ¡Gracias, Mo! Nosotros decimos lo mismo, ¿viste? Bueno, pero son una diversión, gente amena, favor, profesional, disciplina, alegre. Bueno, las reglas de la televisión, sabemos, chicos, la tele es un electrodoméstico. Ya lo sabemos, hay que asimilarlo y hay que metabolizarlo. Igual, o sea, el televisor es un electrodoméstico. Para tele, que estamos adentro, es de humanos, pero nos licúan, nos jugan, nos sacan, nos ponen, y bueno, de eso se trata la vida. Eso será para mejorar lo que viene. Seguramente han tenido una experiencia hermosa todos. Lo único que deseo es lo mejor para todos siempre y que nunca decaigan. Nunca piensen que porque se levanta un programa o algo, pues pueden, no, no, no caigan, no decaigan, no decaigan, no permiten que nadie les quite la emoción de trabajar en esto y de tener alegría. Así que de mi parte, como una profesional de tantos años que amo el arte, amo el arte, ahora estoy por hacer, en mi camarín de brujas, entre un rato empiezo después de 32 años. Así que tengo la suerte de hacer esta obra emblemática, como he hecho tanto, y les digo, sigan adelante, síganse viendo, no se dejen de ver, denle mucha, mucha bola a la emotividad de que se formaron un buen grupo, o sea, no tan seguido tal vez, pero chateándose y todo eso para no desconectarse. Y lo mejor forever, para siempre, para todos, y un besito grande y que les vaya muy bien en todo lo que prendan. Mo, te amamos. Gracias por la atención. Muchas gracias, Mo. Felicitaciones por el videoclip con Lali. Estuvimos hablando hoy acerca de eso. Espectacular. Muchas gracias. Bueno, es para todos, gracias, que somos dos, creo que somos, ella es una bomba, pop, una artista que ya está globalizada, y bueno, el haberme elegido me honra, obviamente, y como cuando tenés verdad y sos genuina, somos mujeres genuinas, atravesamos generaciones, y bueno, y la gente cree en nuestra verdad, así que para mí también es un honor. Gracias, disfruten de la vida, enjoy, no sé, que nadie les quite la sonrisa, no, nadie, disfruten la sonrisa. Gracias, gracias, y hay que ir a verla, y hay que ir a hacer brujas, un clásico absoluto de la calle Corrientes, gracias a Maxi Cardassi. ¿Tenemos un chocadito más? No. ¿Sí? Ah, bueno, a ver, palomita, antes de llamar hay un regalo, vamos, palo, vamos, a ver, tres flores, palomita, palomita, a mí me encantan las flores, palomita, otra genia, ¿qué? ¿es tu cuadrito? ¿Lo abro acá? Sí, hay que abrirlo, hay que abrirlo. ¿Ustedes saben, eso es fantástica de las flores? ¡Bravo! ¡Ay, me vuelve loca, lo he dicho! ¡Ay, Cami, vení! ¡Qué linda fue! Gracias a la gente del Elobos, que yo no veo de lejos, Piu, gracias al equipo de producción, cuento cómo trabajaron, che, gracias, bueno, vamos a agradecer, a roba.itza.com.ar por los cuadros, ay, ¿dónde lo voy a poner? ¡Qué lindo, me encanta! ¡Qué hermoso! Bueno, ¿qué hacemos? Queda plasmada, en esta imagen, queda plasmado el esfuerzo, la entrega que hemos hecho durante estos dos años, gracias a las autoridades de este canal, al señor Diego Toni, gerente de programación, al subgerente, Diego Santiesteban, al dueño del canal, el señor Víctor Santamaría, que han estado todos pendientes de nosotros, nos han dado esta posibilidad, sí, lo he nombrado, lo he nombrado, por mi parte, gracias a ustedes, Piuchi ha sido un placer, pero principalmente yo, permitan decirlo, gracias a Dios, porque el trabajo no te lo dan las personas, el trabajo te lo da, para mí, Dios, así que, besos al cielo. ¿Hay algo más que querés decir vos? Gracias, yo digo gracias, gracias, y quiero agradecer también a todo el equipo de producción, a los musicalizadores, que para mí, fueron un pilar fundamental, también, en este programa, fundamental, a nuestros directores, también, a todos, o sea, iluminación también, que Tom y yo hinchando los quinotos con la luz, vestuario, maquillaje, vestuario, peinado, todos, realmente todos, un beso enorme, me encantó conocernos, la verdad que me encantó, me llevo lo mejor de la tarde del 9, y hasta pronto, Tomito. Claro que sí. Hasta pronto. No se van a escapar fácilmente de todos nosotros. No, eh, chao. Gracias por haber estado. Chao. Chao.